Recuerden que si buscan producto de Vampire The Eternal Struggle, pueden contactarnos en Betes México a través de nuestras redes sociales. Contamos con el catálogo completo de Black Chantry y envíos en todo México. Bienvenidos, matosaleas. Preparen su pool y elijan sus vampiros. Porque Vampire The Eternal Struggle está aquí. Estás escuchando Masterface. Al abrir la puerta del recinto del Eliseo, solo encontró silencio. Y en medio de ese gran vacío, Javier Montoya, el príncipe en quien la camarilla había confiado. Los ojos de Elena Casimir pasaron de la sorpresa a la furia en un segundo. ¿Por qué Montoya? El mensaje era muy claro. La ciudad estaba perdida y el ahora varón de la ciudad ni siquiera se dignó en responder. Su repudio para la camarilla era profundo y antiguo. Pero la respuesta llegó como una flecha repentina de la boca de Hesha que escuchaba en las sombras. Hoy, mucho antes de lo que esperaban, empiezan a pagar sus estúpidas decisiones Casimir. Las llamas que surgieron del silencio estaban acercándose, voraces, hacia el aventro. Ni Diel ni Métro. Susurraron la serpiente y el brujo al unísono, mientras el fuego lo devoraba todo. Bienvenidos Matosaleas. Yo soy Oliver de la Parra y los acompañaré en un capítulo más de Masterface. El primer podcast en español completamente dedicado a Vampire the Eternal Struggle. El juego de cartas de Vampire the Masquerade que salió de Torpor y que está en su mejor forma desde hace mucho, mucho tiempo. Estamos de vuelta en la temporada 3 y como de costumbre me acompaña mi estimado Carlos, el príncipe de la ciudad. Amigo, qué gusto estar de vuelta. Qué gusto, un gusto enorme y la emoción que ya vamos para la temporada 3. Bueno, estamos empezando la temporada 3, ya estábamos ansiosos por grabar, pero con esto de las fiestas, las reuniones familiares, todo. Pero bueno, aquí estamos. Sí, siento que ahora sí agarramos unas vacaciones largas, pero con todo de regreso para hablar de Vampire. También nos acompaña como de costumbre Lalo, el content manager de Petes México. Lalo, qué gusto, qué padre que estés por acá de nuevo. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Ya ansioso de recuperar y también como muchos de nuestros escuchas, también ya de vuelta en esto de comentar, platicar y dar hartos chismes acerca de este juego que nos encanta tanto a todos. Excelente, amigo, pues qué gusto que estamos de vuelta. También nos acompaña como cada semana Luis, Luis Jiménez, el vampiro más joven de la cripta con más uno de sigilo al Diablery. Amigo, qué gusto que estemos de vuelta, qué padre haberte operado. Con muchísimo gusto ya para esta, como dice Carlos, temporada 3, que ya la gente nos andaba reclamando que por qué nos fuimos a dormir tanto tiempo, que ya regresáramos de las vacaciones y todo. Y pues aquí estamos con un tema que también nos habían pedido bastante, ¿no? Sí, nos lo habían pedido mucho y además personalmente, bueno, creo que se juntaron muchas cosas, ¿no? Lo pidieron mucho, el contexto del juego empuja para hablar de ello y creo que además, dado al contexto del juego, también personalmente hemos revalorado a los Anarchs, que es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero antes de ya darle rienda suelta a nuestra plática sobre los vampiros del Grupo Anarcha, vamos a hablar de las noticias porque tenemos acumulado un montón de detalles, un montón de eventos, un montón de cosas de las que queremos hablar en esta sección de noticias. Noticias de la semana. Y pues arrancamos este año con... Yo quiero contarles una noticia muy breve para después irnos a lo mero bueno, porque tenemos un montón de información. Yo les voy a contar así rápido, ya saben que cae un poco de mi lado el tema de los juegos de mesa, así que les quiero contar que Renegade Studios avisó ya de la siguiente expansión para Rivals. Ya sería la tercera expansión, la primera contó con los Thimblooded y los Tremor, la segunda con los Gangrel y los Nosferatu, y esa tercera trae dos que se me hacen imperdibles, la sombra y Ekata. Ya vemos al primer la sombra al que va a ser el líder del clan, o sea en el juego, y viene marcado con Potence, Dominate y el mismo símbolo de Obtenebration que conocemos el día de hoy. Recordemos que eso ya está ubicado, o sea ese juego ya está ubicado en lo contemporáneo del metaplot, por lo tanto ya ese Obtenebration ya no sería Obtenebration sino sería Oblivion. Y lo que no nos dejan ver es cuáles son las tres disciplinas que van a traer los Ekata. Entonces, asumiendo que Oblivion es Obtenebration, pues lo que se espera es que traigan también Obtenebration los Ekata, ¿no? Bueno, el mismo símbolo que Obtenebration. Entonces yo les cuento eso, que la verdad a mí me hypeó mucho, digo el juego sigo sin poder darle una segunda oportunidad, pero esto definitivamente me tiene muy emocionado porque sí quiero jugar con la sombra y con los Ekata. Sí, ahí nos invitas cuando lo tengas, pero sí nos tienen con el enigma, ¿no? Yo también coincido que puede ser el mismo logo, pero lo están haciendo de emoción tantito, ¿no? Sí, así es. Sí, lo están haciendo de emoción y como mencionaba Luis antes de arrancar con el programa, el verdadero misterio es cómo van a llegar esos cambios a Betes, ¿no? O sea, cuando se trate de Ekata, ¿qué va a pasar? Porque definitivamente Ekata va a ser un clan, pero ¿cómo va a venir dividido, no? Va a venir dividido a través de guidelines, va a venir dividido a través de familias, o sea, o van a venir como con trades, ¿no? Como mencionabas Luis, que se me hizo muy inteligente tu apunte, que a lo mejor podrían ser como temas de mano negra o no sé, no, no lo sé. Es que justo es el clan que en los libros de rol no viene como realmente definido como, pues digamos, como una única identidad de clan, ¿no? O sea, más bien al puro estilo de como eran los Giovanni antes, pues tenían que estaban los Giovanni y que los Putanesca y todos ahí repartidos y que en el rol efectivamente tenían hasta disciplinas distintas. Y pues ahora más o menos eso se mantiene, ¿no? O sea, están todos los que conforman Ekata con su set de disciplinas particulares, pero de todos modos todos son Ekata. Entonces, pues a ver cómo nos toca acá del lado de Betes. Es que sabes que cómo se sienten los Ekata. Los Ekata se sienten más diversos ya que, por ejemplo, el mismo, la misma Camarilla, ¿no? O sea, ya son como muchos clanes que componen un gran clan que está hermanado por un origen, pero la realidad es que son un montón de bloodlines. Entonces, eso va a estar muy interesante. De entrada, la simple conjetura de ver si llegan o no, por ejemplo, las lamias, que ellas no existían en el juego anteriormente, entonces habrá que ver cómo se las traen o cómo se interpreta esta diversidad, tanto de disciplinas como de trasfondos, en un solo clan o qué van a hacer. O sea, ese momento en realidad cuando lo liberen, cuando den el anuncio en Betes, sí me va a emocionar verlo porque neta me genera mucha expectativa. Nos emociona todo, de hecho, lo que anuncian. Pero sí, vamos a ver cómo llegan, ¿no? Y cuándo llegan. Y cuándo, sí, efectivamente. El qué y el cuándo. Eso de mi lado, amigos, pero dínosla. Pero si crees que haya... No, no, es que me quedé pensando en lo que está diciendo, pero pues es que todavía le cuelga, ¿no? Porque como bien dicen, pues todavía ni siquiera en rol está como que definido muy bien qué onda con ellos. Entonces yo creo que sí va a tardar al menos como para verlo, ¿no? En rol ya está bastante definido, amigo. En rol la verdad es que ya no hay tantos secretos respecto a los secretos. Ya salieron todas las Bloodlines, ya salieron todas las hojas de trasfondo, ya se vieron las diferencias entre las... No son necesariamente disciplinas, sino que son como poderes específicos por Bloodlines que puedes comprar a diferentes puntos. Entonces todo eso ya está claro. Entonces del lado del rol, que es el que le da forma actualmente al juego, pues entonces ahí sí ya tenemos los datos. Ya la cosa nada más es la adaptación. Claro. Es que a lo mejor, digo, ahí hipotetizando y sacando ahí cosas, a lo mejor a futuro tendríamos que ver cómo se refleja tanto Ekata como Team Blood dentro del BTC. Ah, bueno, ahí tienes un muy buen punto. Team Blood no es algo que hemos visto y a ver qué pasa. Ahí sí está muy chistoso, ¿no? A lo mejor los Pandas dejan de ser Pandas y se vuelven Team Blood, no lo sé. Es lo primero que me viene a la mente, pero habrá que ver. Claro, porque además en Rivals Team Blood sí tiene su nueva disciplina, que es la alquimia, ¿no? Con icono nuevo y todo. Justamente, justamente. En Rivals tiene su propia disciplina. Y es más, no se la inventaron para Rivals. O sea, es una que viene desde el core book de Quinta. Entonces hay mucho que adaptar y qué bueno que lo señalas, Lalo, porque creo que nadie ha preguntado por los Team Blood en Betes. No, pero continuemos, porque no somos tan clavados que nos vamos a aventar otra media hora aquí. Y ha habido cosas así. Media hora de especulación. Así es. Sí, claro. Pues ahora sí, amigos, hay un montón de información especialmente de torneos y de producto. Entonces, quien se quiera arrancar, yo los escucho de muy buen humor porque hay cosas muy padres. Entonces, venimos descansaditos. Si quieren, yo es rápido porque creo que lo que voy a decir es menos, que vamos a tener torneo para el 20 de febrero, que es domingo, en el Cru Juegos de Mesa, que es la Casa del Betes en México. Y voy a empezar a las 10 para que hagan su preregistro y autoste en las redes sociales. De hecho, en nuestro perfil de Instagram también hay un link directo con un formato para que hagan su preregistro. Y bueno, también en Facebook y cualquier lado donde nos puedan ver o localizar. Ahí está. Si no, pues directamente nos pueden mandar un WhatsApp que también está en los perfiles tanto de Facebook como Instagram. Y bueno, ya iremos subiendo detalles y todo eso, que prácticamente todo está en el banner, pero luego cualquier pregunta estamos para resolverlas. Pero el 20 de febrero, para que vayan testeando y armando mazos nuevos. Y tienen más de un mes, así que hay tiempo. Claro. ¿Qué más datos, amigos? Pues bueno, que junto con todo esto que ya estamos viendo de actividades presenciales, que ahí las vamos llevando poco a poco, pues también estamos haciendo demos de nuevo, ¿no? Para toda la gente que le llama la atención el juego, pero que no sabe por dónde empezar o dónde se junta la gente a jugar, etcétera, etcétera. Y que no lo ve, digamos, como vivo, pues ya estamos haciendo demos de otra vez. Ya saben, como siempre en el club, que es la Casa del Vex en México, estamos yendo los jueves cada 15 días. Tuvimos este, cuando lo escuchen, va a ser el pasado jueves 13 y de ahí, bueno, en 15 días vamos a estar otra vez ahí yendo. Y además también estamos ahora con un nuevo espacio que nos abrió sus puertas recientemente y que es la tienda de Ace Games. Ace Games está ubicado en el Font Center, ahí en el centro, junto a la Friki Plaza, en el segundo piso. Y pues ahí estamos yendo. Eso no tenemos fecha, digamos, como muy concreta. Hay semanas que es los lunes, hay semanas que es los viernes. Pero ya, como ya saben, de siempre, como siempre ha sido, siempre que vayamos a hacer una demo, vamos a avisar con tiempo y va a estar ahí publicado que vamos a estar tal día en tal lugar. Y pues bueno, para que toda la gente que le interese, pues se junte. Y bueno, pues si no, también ahí pueden preguntar y agendar con Edgar, que él está ahí presente, digamos, todos los días. Y ya él coordina esa parte de agendar con los interesados y ya se coordina la fecha. Sí, tienes toda la razón. Qué bueno que es porque se me está olvidando. Bueno, tanto Edgar, que nos está echando la mano ahí en Ace, como la gente del club, la gente que le interese puede dejar su correo en cualquiera de las dos tiendas. Y digamos como adicionalmente a las publicaciones que hacemos ahí en redes, pues estamos mandando correos a toda la gente, pues ahí que se registra de, pues de cuándo vamos a hacer las demos y todo. Y en qué tienda vamos a estar tal día, etcétera, ¿no? Por si la gente de un lado quiere jalarse al otro y así, pues bueno, para que sepan de todos lados. Otra cosa, Horta, que estaban hablando de las demos y todas estas son las demos que, bueno, nosotros estamos directamente relacionados. Pero si hay alguien que haga demos o juegue casualmente, pues también déjenos un mensaje, díganos en qué estado o en qué lugar juegan. Igual ahí lo anunciamos y hay gente por esa zona, ¿no? O un lugar donde contactarlos, porque pues el chiste es que sea crecer la comunidad, ¿no? Entonces si tienen algún grupo o algún lugar. Ese es un buen punto. Mándenos un mensaje, díganos todos los datos, con quién se localizan, si tienen Instagram, Facebook, lo que sea. Mándenlo y ya nosotros, pues ahí las personas que pregunten que sean de la zona, pues ahí se los mandamos, ¿no? Sí, exacto. Porque si ya nos ha tocado que de pronto nos dicen, no, pues es que donde se juntan a jugar, pues me queda a mí muy lejos o no puedo tales días, etcétera, ¿no? Entonces, pues al final sí, si hay más diversidad de juego donde sea, pues mejor, ¿no? Y hablando de eso, me recuerdo, Carlos, que hace poco también nos contactó gente de Querétaro. Bueno, amigos que habíamos tenido ahí, que la gente de Mochilas Chasm, que nos había estado ahí de pronto siguiendo en redes y todo y nos escribía de vez en cuando, pues son igual fanáticos de este juego y van a empezar a hacer demos también allá en la zona de Querétaro. Bueno, pues en cuanto tengamos más información, nosotros también lo iremos publicando, pero cualquier cosa, pues pueden contactarse directamente con ellos. Los pueden ubicar en redes así como suena, Mochilas y Chasm es C-H-A-S-M. Y igual pueden preguntar en qué tienda van a estar haciendo demos porque parece que ellos también van a ir rotando entre las distintas tiendas que tienen ellos ahí o que ubican en Querétaro. Probablemente Valkyria de Juegos y el Dragón Cabello. Ah, pues a ver si los invitamos un día, ¿no? Para que platiquen con nosotros. Estaría buenísimo. Sí, estaría buenísimo, ¿eh? Y no sé si quieren que platiquemos sobre el torneo nacional que pasó mientras estábamos de vacaciones. Ah, pues mira, puede ser ahí como un repaso muy general, ¿no? Porque creo que de ese sí hicimos una cobertura bien, bien extensa que tuvimos reseñas en Facebook y hay un video con entrevistas de todos los jugadores y reporte de la final en YouTube y todo, ¿no? O sea, para la gente que lo quiera ver. Y va a salir la entrevista del ganador todavía. Va a salir la entrevista del ganador en un ratito, o sea, es que sí tenemos una cobertura brutal en todo lo que pasó. Pero rápido sí podemos platicar, pero rápido sí podemos platicar nuestras impresiones. Platícanos. ¿Quién? ¿Tú? 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 ¿Quién más? Ah, no, pues es que está chido. O sea, la verdad es que estuvo chido. Después de dos años de no haber tenido ningún evento propiamente presencial, reencontrarnos con viejos jugadores fue un gran placer. Nuevos jugadores también que conocimos. Un saludo a nuestro amigo Carlos de allá de Querétaro, España, originario de Barcelona, que ya está integrado a la comunidad. Extrañamos a Iago, que es de Francia, pero pues en esta ocasión no nos pudo acompañar. Pero ahí fueron, se hicieron tres mesas, o sea, dos rondas. Al final, como ya lo hemos visto en redes, se coronó nuestro amigo Enrique, que le mandamos un saludo con su mazo de Matasunta. Y yo me voy a hacer un comentario, me lo voy a hacer lo mejor, pues, acerca de Matasunta. Pero, este, muy divertido, como siempre, la atención del club excelente. Amigos, no, independientemente de que les guste el club de juegos de mesa, es un increíble lugar, muy recomendable. La comida es buenísima, y la atención por parte de su equipo es increíble, la verdad, de los mejores lugares. Pues, no sé, Carlos, tú lo vas a añadir. Pues, creo que ya dijiste todo y ya está puesto todo, pero la verdad fue muy agradable ver gente que tenía un rato que no veíamos, ¿no? Tanto Rodrigo como Enrique, que fue el ganador, que era gente que tenía como cuatro o cinco años que no jugábamos con ellos. Gente nueva, gente de otro país, ¿no? Por ejemplo, Jacimel, que ahí hubo un pequeño error, un accidente, ¿no? En su entrevista, ¿no? Es porque lo quisiéramos sacar. Ah, no, de hecho, aprovecho para pedirle una disculpa oficial a Jacimel, porque sí, fue la primera entrevista y quedó bien padre, pero hubo un problema con el video, entonces no pudimos utilizarlo. Entonces, Jacimel, recordaremos con cariño la entrevista que nos salió, pero a la menor provocación, y verás que vuelves a salir en los videos. Es más, ya te vamos a invitar para que vengas aquí a Masterface y platicas con nosotros. Claro, como toda la gente que tiene la casa abierta aquí para venir a hablar. Sí, cierto, cierto. Entonces, pues estuvo muy bien, ¿no? O sea, creo que fuimos doce personas o diez, ¿no? Doce jugadores, sí. Doce jugadores, doce jugadores, ahí aquí era que llegó de último momento, pero estuvo bien para hacer un torneo en épocas de pandemia, y para la comunidad que es pequeña la nuestra, que en proceso de crecimiento, creo que fue bastante buen número, ¿no? Y estuvo muy agradable todo, la verdad muy buen ambiente, ¿no? No hubo así gente intensa ni nada, y eso fue creo que lo más agradable, aparte de la comida, el lugar y todo lo demás, ¿no? Pero bien. Y con una variedad de mazos increíble, ¿no? Había de todo, había políticos y combate y bloqueo, y sí nos tocó de todo, de todos colores, sabores, clanes, brutal. Bueno, ya sabemos que nuestro meta es muy violento de repente, ¿no? Entonces sí hubo muchos mazos que traían, si no eran de combate, traían con qué querer, ¿eh? Entonces, no sé, no metía, más bien, siempre metían las manos, ¿eh? Muy agradable. Exacto. Pues, creo que en términos de torneos y de eventos, no sé si hay algo más que quieran, que quieran mencionar antes de que avancemos a la última parte de las noticias, ¿se nos va algo? ¿No? No, no, creo que no. No, entonces hablemos de producto y mazos y eso, Luis, por favor. Uf, pues, bueno, con las noticias de que después de mucho tiempo que estuvimos esperando acá en México, pues, llegó, llegaron los mazos, los nuevos mazos de este set, pues, digamos, como anarcas, no son todos anarcas porque el barrio Joaquim es camarilla, pero, vaya, los mazos de Quintana. Principalmente. Exacto, con el barrio Joaquim, el ministerio, el Bruya y el Gangre, y, pues, para la gente que no los ha probado y que no les ha dado mucho amor, pues, déjenme decirles que sí, son unos mazos increíbles. Todos. Ajá, ajá. O sea, tuvimos oportunidad de reunirnos para probar los dos cuatro, que fue un evento también padre, y creo que de ahí salieron como muy buenas impresiones, ¿no? O sea, creo que nos llevamos una muy buena idea de que iban, pero perdón, Luis, te interrumpí. No, 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 pero efectivamente es eso, ¿no? O sea, y es además interesante porque nos ha tocado probarlo tanto en un ambiente así de puro cerrado, ¿no? De, a ver, vamos a jugar con los cuatro mazos y vamos a probarlos entre ellos, como nos ha tocado que los probamos, además, o sea, alguien agarra un mazo cerrado y otra persona juega con su mazo preconstruido, o sea. O sea, bueno, o sea, vaya, no preconstruidos de caja, sino que armaron ellos, que van adoptados y todo, ¿no? Sí, construidos, ya. Y se desempeñan muy bien y todos, además, me encanta que se sienten novedosos, ¿no? Sí. O sea, el Gangrel hace cosas que antes no hacía, el Ministerio y el Banu Joaquín, bueno, o sea, se sienten más nuevos que nunca, y el Brulla es el único que puede sentirse un poco como, pues digamos, muy al estilo de Brulla, pero la verdad es que las nuevas cartas que tiene de Anarcas sí le da un sabor que como muy jocoso que no se había visto nunca en los Brullas, ¿no? Sumando a tu punto, creo que el diferenciador de los Brulla, digo, para no clavarnos demasiado, ¿no? Porque eventualmente los vamos a platicar, pero creo que lo que yo detecto como muy diferente en los Brulla es que de repente te puedan bloquear y de repente te puedan redirigir, ¿no? Porque más allá de los príncipes, pues los Brulla no bloqueaban, ¿no? Y que ahora de repente redirijan o te bloqueen, eso me parece que está padre, ¿no? Me parece que es el sabor especial. Y ya hablando de los demás, antes de comentar cualquier cosa, mi único punto es que se sienten sumamente bien pensados, ¿no? Yo jugué con el de, esa vez jugué con el de los, el Ministerio y me quedé con un excelente sabor de boca porque tiene su propia personalidad y se siente sumamente bien construido en términos de sinergia, ¿no? Lo que hacen unas cartas con otras cartas, con las reacciones porque incluso reaccionan, ¿no? Entonces la verdad, creo que eso es lo que yo me quedo de esta, de este pack de cuatro nuevos, ¿no? Que están muy, 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 muy bien pensados. Bastante bien pensados. Y creo que ya lo habíamos comentado y muchas veces que la gente que ya arma todo esto es gente que ha jugado, ¿no? Anteriormente creo que te metían muchísima basura, ahora pues no, ¿no? Inclusive hay gente que, que decía que las Blood Dolls no son necesarias, pero para gente que no tienen nada, unas Blood Dolls son muy necesarias, ¿no? Igual hubiéramos preferido los Beasel, pero no es algo que digas, ah, no me sirve, ¿no? Ya habrá momento en esa discusión. Yo sigo pensando, bueno, ya, ya lo platicamos en ese momento. Que es de echar carbón al juego, ¿viste? Sí, claro. Yo quiero comentar aquí en este espacio, en este momento, precisamente estamos hablando de los mazos, porque yo antes de haberlos visto, y que comentamos cuando vimos las listas, yo había, era uno de los detractores del gangren, en el sentido de que decíamos, pues es igual que el anterior. No, me retracto públicamente, no manches, pinches gangrens están de no mampas. Verdad que sí, es que eso es una cosa muy cierta, ¿eh? O sea, más allá de como lo diferente o igual que se pueda sentir, algo que sí es muy cierto es que no es para nada lo mismo agarrar el mazo y jugarlo que lo que se ve en papel, ¿eh? O sea, te llevas una sensación completamente distinta. Sí, totalmente de acuerdo. ¿No? Desde que le dimos las listas. No, sí, dinos, dinos. No, rápidamente que la sinergia no se siente hasta que no ves el motor activo, ¿no? O sea, hasta que no dices esto con esto, con esto, con esto, y está pasando, y dices, eso está muy bien hecho, ¿no? Y dices, wow. En papel, dices, suena bien o suena mal, pero es hasta que ves el motor corriendo que dices, esto está padre. Totalmente, o sea, todos vimos, y yo creo que, o sea, no me van a dejar mentir, todos aquí en Masterface, y yo creo que todos en la comunidad mexicana vimos el gangrens y fue como, ah, pinche mazo ahí, ¿no? Y de pronto estás jugando tú el gangrens, te tiran un blit de cuatro, y tú, como eres el nuevo gangrens, tiras siete de intercepts y now specs, y se queda la persona de atrás así como, ¿qué? Sí. No, 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 o sea, es una joyita de mazo que, cuidado, ¿no? Y todos están así, que te llevas un montón de sorpresas y una gran experiencia jugándolos. El que me sorprendió más fue el de Vanuja Kimme. O sea, yo lo veía como algo que estaba bien, pero que no estaba especialmente interesante, ¿no? Lo sentía como algo muy desarmable, pero no, la verdad es que ya, visto en mesa y corriendo, está muy padre. La gripe está increíble. Exactamente, yo creo que es el que menos le podría, digo. El que menos le cambias cosas, ¿eh? Ajá, exacto, es el que menos le cambias cosas. Si te pones exquisito y le quieres dar aquí tu toque personal, pues le moverás que te gustan unas cinco, entre cinco y ocho cartas, a lo más. Pues más o menos, ¿eh? O sea, yo estoy pensando en mi versión y sí, como ocho cartas, diez cartas, y sí se siente como más exótica, ¿eh? Y sí. Yo pensaría de eso del del ministerio, ¿eh? Yo pensaría que el ministerio es el más, el menos, al que menos le mueves, ¿no? A lo mejor la cripta, si quieres como que se quede en cierta. Pero de ahí en fuera el de conmal se me hace bien. Ya nos estamos aquí igual clavando. Sabíamos qué iba a pasar. De todo esto, vamos a hacer, vamos a hacer en vivos, así como estuvimos haciendo en vivos para revisar las cajas del Kickstarter y todo, vamos a hacer en vivos para revisar estos mazos. Ya hicimos del primero porque aquí Oliver andaba muy calientito, muy emocionado con ese nuevo mazo, entonces ya hicimos el del ministerio. Sí, ya necesitaba desarmarlo. Pero pronto haremos de los que faltan, ¿no? Sí, claro, muy probablemente el siguiente martes, o sea, si están escuchando esto el lunes, muy probablemente mañana, y si están escuchando esto en martes, hoy probablemente salga el siguiente en vivo en el que estaremos abriendo el que quieran ustedes. Porque la verdad, yo, o sea, me da igual, la verdad, los tres están padres, así que ahí lo decidimos. El que dejamos pendiente, ¿no? Ah, el de Bruya, entonces, sí, claro. Para que la gente no diga, ah, dijiste Bruya y ahora me sales con esto. Tienes toda la razón, dijimos Bruya. Correcto. Y pues, no sé si hay alguna noticia más, aparte de... No, oye. Si hay una noticia más. Sí, claro. Que no es una noticia grata, pero es una noticia, pues, que se tiene que dar y que tenía que ser, ¿no? O sea, Edan Rodríguez nos comunica que se retira temporalmente, bueno, yo creo que de manera permanente, hasta que algo lo requiera con cierta necesidad verdadera de Masterface, pero pues aquí siempre va a tener la puerta abierta, lo queremos mucho, nos aportó un montón en el tiempo en el que estuvo con nosotros, pero dado al formato del podcast y a los temas que vamos a empezar a recorrer a partir del día de hoy, pues su participación también se iba a ver un poco limitada, ¿no? Entonces, en pro del tiempo de Edan y de respetar su tiempo y sus actividades, pues, él mismo se acercó y creemos que es el mejor, los mejores términos en los que podemos, pues, no despedirlo, pero sí decirle hasta pronto. Claro, es como nuestro cuarto cazafantasmas, ¿no? Definitivamente. Definitivamente. O sea, que el Diablería es permanente esta vez, así que lo tenemos guardadito en un cenicero hasta que alguien lo traiga a través de brujería o algo. Así es. Y no sé, ¿hay alguna otra noticia o...? Continuemos. Bueno, no, yo tengo un comentario, no propiamente una noticia, nada más quería hacer como una invitación. Este, quiero invitar como a todos nuestros escuchas y comunidad, este, es porque estoy armando como un boletín, así como que de la comunidad propiamente, entonces, para que si tienen algo, que si les da como que quieren escribir o comentar, más bien en el formato escrito, ahí va en el formato escrito, hacer alguna reseña o algo, pues, también que nos los envíen, este, aquí a través de las redes, y vamos a estar haciendo cada mes un pequeño boletincito para, para darles espacio también a esas cabidas. Así como a nosotros nos los han dado a nivel internacional, una cosa que agradecemos ahí a, a este, a Chris y todos, a Henkel y Black Chanty, que nos han dado la oportunidad, pues, también a motivar a la comunidad para que nos cuente sus anécdotas, comentarios, fotos, lo que, cualquier material que crean, que pueda enriquecer a la comunidad, pues, es siempre bienvenido. Perfecto. Pues, de mi lado, solamente antes de pasar ya al tema de la semana, bueno, al dato, porque tenemos ahí un dato interesante que está muy vinculado al tema, pues, igual, a lo mejor se siente un poco como, como sobrado, o a lo mejor un poco como, como que lo estamos obviando, pero, pues, la verdad, estamos muy contentos de arrancar esta tercera temporada, el equipo se tomó unas vacaciones ahí largas, pero las necesitábamos para también reestructurar, y agradecer a todas las personas que estuvieron a la expectativa, y mandándonos mensajes, y buscándonos, y preguntándonos cuándo, y, pues, bueno, así arrancamos esta tercera temporada de Masterface, y ahora sí, vámonos al dato de la semana. Amigos, este es el primer dato de la temporada, y está sumamente relacionado con la... con el tema. Les preguntaría, pero ya lo sé, o sea, ya lo sabemos todos porque llegamos al dato juntos, entonces, esta semana, a ustedes que nos escuchan, ¿saben cuál fue el primer vampiro que venía marcado como Anark? Porque cabe mencionar que las primeras expansiones de Anark no tenían a ningún vampiro marcado como Anark, tal cual, entonces tenías que pasar por un proceso del cual hablaremos más adelante para convertirlo. Entonces, aquí les traemos el dato, los primeros vampiros que llegaron marcados como Anark fue un Promo y un Brulla. El Promo es un K-Tip que se llama Anark Convert, y el Brulla es Jack Drake. ¿Ustedes, amigos, tenían presente que estos eran los primeros Anarks, o si, así cuando lo estuvimos discutiendo, ¿cuál fue el Anark más viejo que tenían como en mente? Así el que dijeron, yo pensé que era este. De hecho, cuando estábamos hablando de eso, pues, no me vino a la mente, porque son muchos vampiros, ¿no? Muchos pensábamos en los que se avancian y se vuelven a Anark, ¿no? Como Jeremy McNeil, ¿no? Que salió antes, pero él no llegaba como Anarca. Hasta que se avanciaba, se hacía varón de Los Ángeles. O Yacit Tamari, que pasaba lo mismo. Exacto. Como Donilda. O sea, así como tal. O Apolones. Exactamente. Así como tal, pues, creo que ellos fueron los primeros, porque yo pensaba en esos que estaban avanciados, pero así, marcados, sin necesidad de avanciarle, pues, son los que mencionas, ¿no? El Anarkomber, que antes era rarísimo y carísimo de conseguir, que ya cuando llegó la antología, pues, ya hay Anarkomber para todos, ¿no? Igual estaban sembrando el caminito para lo que vendría después, que no se requiere, pero si quieres integrar a algún otro, pues, igual ya, si no quieres esforzarte tanto, pues, lo conviertes con el Anarkomber, ¿no? Y además, pues, perdón, perdón. Tú, tú, por favor. No, tú, tú, por favor. No, no, que yo iba a comentar que, finalmente, aún si no fueras a jugar con Anarkomber, el Anarkomber se convirtió en un elemento central en muchísimos mazos y muchísimas estrategias, ¿eh? Claro. Es fundamental. Sí, lo era. Lo era y lo sigue siendo. Todavía hay muchas personas que utilizan ese Anarkomber para hacer un movimiento estratégico de cripta, ¿no? Claro, exacto. Justo. Aunque no lleves Anarkomber, si no tengas tu mazo centrado en Anarkomber, el Anarkomber te permite muchas cosas. Sí, sí, sí. Sí, justamente. Y curioso porque los primeros dos Anarks que venían marcados como Anark te permitían convertir a Anarks, ¿no? Tanto el Anarkomber a través del texto como Jack Drake, que cuando sale un vampiro puede quemar una sangre para convertirse en Anark de manera inmediata, ¿no? Lo cual está interesante porque cuando un Anark llegaba antes no podía jugar reacciones de Anarks. Tenía que esperarse a su turno para tomar una acción. Entonces, era toda una vuelta perdida, ¿no? A menos de que multiactuara. Pero la realidad es que Jack Drake lo hizo muy eficiente, ¿no? Cuando ponías un vampiro que fuera menor que él en juego que llegara directamente de tu On Control Let's Region ese vampiro quemaba una sangre y se convertía en un Anark de manera inmediata lo cual significaba que ya podía reaccionar. Claro, y aparte él llegó en otra carta antes de que apareciera como cripta, ¿no? Que muchos... Porque él es el... Smiling Jack Smiling Jack, efectivamente. Exactamente. Que buena expansión fue esa de Twilight 2 Billion, ¿eh? Muy buena. Hay todavía cartas cotizadísimas y que no vinieron ahora en las expansiones. Raras, o sea, muy raras de conseguirlas. Que de hecho hablaremos de todas ellas o si no de la mayoría a partir de este capítulo, ¿no? Y pues qué mejor manera de pasar ya al tema de la semana que con las palabras de Carlos. Entonces, vámonos a hablar de Anarx. ¿Quieres saber más sobre Vampire the Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas. ¿Qué significaba ser Anark en el juego de rol? Bueno, miren, la realidad de los Anarx es que muy como los Malkavian tuvieron un proceso de formalización. Los Anarx al principio, principio, principio del concepto cuando se plantearon los Anarx en el juego de rol. Los Anarx eran más como un grupo radical, pero que se tomaba más como de broma, ¿no? Como que era para mofarse de la autoridad y se sentía mucho más inocente y muchísimo más tontorrón, ¿no? Porque hacían bromas, ridiculizaban a las figuras de autoridad, tenían como sus propios eventos, pero que se sentían más como para mofarse. y conforme fue avanzando el juego mismo y se fueron formalizando ciertos ángulos del metaplot, los Anarx se convirtieron en una fuerza rival muy interesante que si bien no retomaba tal cual el movimiento Anarca que le dio forma al Zabat, sí era más como un movimiento que se oponía a las estructuras rígidas y al poder que la sangre ejercía sobre los neonatos. Después de eso los Anarx empezaron a cobrar importancia en términos políticos al reclamar ciudades para ellos y al incorporar además ya de lleno a clanes, ¿no? Que hoy en día a través de Quinta Edición ya son clanes que empiezan el juego siendo Anarx. Los Brulla que se salen de la camarilla, los seguidores de Zed que dejan de ser independientes como tal para convertirse en Anarcas y los Gangrel que también salen de la camarilla en momentos diferentes ambos clanes pero salen de la camarilla también por sus razones muy específicas incorporándose a los Anarx. Sinceramente no, o sea, hay mucho que decir de los Anarx en términos del juego de rol. Sin embargo, tampoco es muy diferente, o sea, se puede profundizar mucho a nivel personaje, se puede profundizar mucho a nivel geografía, se puede profundizar mucho a nivel política interna, pero siendo muy honestos tampoco es que sea muy diferente de lo que ya acabamos de mencionar, o sea, es un grupo que existe, tiene su propia política, su propia organización, sus propias figuras, algunos más viejos de lo que uno creería, pero pues básicamente eso es lo que tenemos que conocer y entender de los Anarx para poder hablar de los Anarx en el juego de rol. Y ahora sí, hablando de en el juego de rol, en el juego de cartas en Vampire The Eternal Struggle. Si quieres adquirir producto para jugar Vampire The Eternal Struggle, contáctanos en nuestras redes sociales. Entonces ahora sí, hablando de el juego de cartas, me gustaría preguntarles así brevemente a manera de introducción, ¿cuál fue su primera impresión de los Anarx cuando los conocieron? O sea, ¿cuál fue su primer contacto? Y para nutrir un poco la opinión, me gustaría como tener el cómo llegaron del rol al juego de cartas, ¿no? Brevemente, el juego de cartas recibió a los Anarx probablemente de la manera más anticlimática posible, porque no eran, no eran jugables, así se los pongo, no eran jugables. La expansión de Anarx llega por ahí del 2003, hace rato lo checamos, y llega sin ningún vampiro que venía marcado como Anarx, pero con propuestas muy interesantes, las cuales hablaremos más adelante, en términos del uso de las disciplinas. Sin embargo, no venía ningún vampiro marcado como Anarx, tenías que tomar una acción, lo cual te llevaba a desperdiciar turnos, las cartas no se sentían especialmente poderosas, no se sentía una integración en términos de Krypton y tampoco en términos de hacer mucha sinergia, o sea, eran cartas que tenían mucho texto y hacían cosas muy rebuscadas, pero tampoco es que fueran especialmente poderosas, ¿no? O sea, igual pasabas por todo el trámite de hacerlo, pero al final del día terminabas muriendo por las razones que siguen matando hoy en día a otros Dex, ¿no? Snick and Bleed, Dex de política, porque no tenían la capacidad de reaccionar, no, tampoco venía marcado ningún vampiro como varón, entonces si querías ser varón, si querías conseguir un título Anarca, tenías que volverte Anarca y luego además tenías que tomar la acción para volverte varón, entonces el momento en el que tu Dex empezaba a correr se hacía muy lento, ¿no? Se hacía muy largo la espera entre traer a tu vampiro y poder realmente jugar cosas de Anarca. Entonces ahora sí, con ese preámbulo de cómo llegaron los Anarcs, que no tiene nada que ver con los Anarcs de hoy en día, eso lo platicaremos también ahorita, pero ¿cuál fue su primera impresión y cómo se sienten hoy en día con los Anarcs como los conocen? ¿Quién quiere empezar? No sé, Lalo. Lalo está en Torpor. No, no, dale, dale, porque tú tienes un acercamiento diferente al mío, dale. Claro, como tú mencionas, fue como la novedad, lo que nos decepcionó como bien mencionó Oliver, fue que cuando hablabas un marzo, por ejemplo, el de Gangs, que si no mal recuerdo traían cartas de Anarcas ahí, los vampiros no iban marcados como tal, entonces dices, bueno, tengo que hacer un proceso que ya hablaremos de las cartas a continuación, digo, para no espoyar y no meternos ahorita en esa conversación, decías, bueno, no es un vampiro preparado para usar estas cartas, tengo que hacer todo el proceso de volverlo a Anarca, hacer ciertas cosas, las cartas, pues tampoco eran tan poderosas, o sea, si las analizamos en retrospectiva, pues hay unas cartas que dicen, bueno, sí está padre, no se hace esto, pero lo puedo hacer con otro clan de la camarilla, puedo ganar esto, no había un diferenciador que potencializara eso como lo hay hoy en día, que dices para, o sea, estos Anarcas están brutales a comparación de los que nos dieron al principio a nosotros, que dices, bueno, ¿qué hacen de diferente? Yo no les veía beneficio en eso, pero la intención era buena, yo creo que no lo supieron aterrizar en ese palazo, de que te tenían que dar vampiros Anarcas mínimo, mínimo, y de ahí tú podías depender qué hacer con las cartas, es lo que yo pienso cuando los vi llegar. Y Lalo, fíjate que todos tuvimos ese acercamiento, porque sí, efectivamente fue, órale, qué locochón, unos Anarcas, a ver qué tal, pero ya cuando te sentabas a construir y armar, decías, ¿y qué se supone que tengo que hacer con esto? O sea, porque ya enumeraron las interminables carencias y problemas que tenían, tanto de mecánica como de cripta, o sea, en el mejor de los casos, pues ahí colabas, en alguno de tus mazos, ya sea de vampiros de zapato, laibones, o camarilla, por supuesto, pues colabas ahí alguna que otra cartielo, y te aventurabas a hacer alguna narca, como para alguna cuestión jocosa, pero propiamente no centrabas tu estrategia o tu construcción en hacer un mazo Anarca, básicamente, o sea, yo muchísimas de las cartas que tenía de la casa las cambié o las vendí porque, pues tipo que, y fíjate que de esas sí tuve bastante, curiosamente, sí tuve bastante de Anarca, pero, pues o sea, no, en ese momento no iba ni con mi estilo de juego, ni con las cosas que me interesaba conseguir, o sea. Es que no planteaba una ruta clara, no, o sea, como que era demasiado reto hacerlos ganar y no porque sea malo que el juego te rete, sino porque creo que al final del día no era tan viable. No, deja ganar, deja jugarlos. Luis, tú, tú de todos nosotros eres quien se incorporó más recientemente, entonces tu perspectiva es muy diferente, pero nos gustaría también que nos cuentes cómo fue tu experiencia de toparte con la existencia de los Anarcs, porque seguro para ti fue al revés, tú conociste a los Anarcs como son ahora y luego te enteraste que eran de otra forma, ¿no? ¿Sí fue así? Sí, pero no, en el sentido de que, o sea, es que decir como ahora, o sea, no, o sea, ya después de probar los nuevos mazos sí se siente una gran diferencia antes de que salieran estos mazos, ¿no? pero lo que a mí me pasó es que había una especie como de desfase muy extraño, porque los Anarcas que estaban cuando justo yo me incorporé al juego, digamos como que lo más padre es que acababan, o bueno, no acababan, pero lo más reciente que había eran las expansiones imprimibles, las que salieron cuando el juego estaba, que no se estaba editando, ¿no? Entonces, lo, digamos como una, una ventaja que existía de los Anarcas era que, pues vaya, todo eso era legal y todo eso era jugable, entonces tú lo podías, y lo puedes a día de hoy todavía imprimir y jugar con eso, entonces había muchas cartas que son muy padres, que, que pues eran básicamente disponibles para todo el mundo, el único tema es que lo que no había eran las cartas con las que los convertías en Anarcas, o sea, es decir, sí, estaba el, y todavía está el Anar Convert que sale en las antologías, pero vienen dos por antología, si no me falla, entonces, tampoco es así que digas, uy, ya tengo aquí de inmediato para armar el super mazo Anarca, ¿no? Porque, entonces, era, pásale por uno de los bundles camarilla, pásale por la antología para que entonces ya tengas ahí más o menos como lo suficiente para ir armando tu mazo, y fuera de eso, pues dependías del field training y de la pregunta roja, para poder jugarlos, entonces, es como, o sea, sí era una promesa muy padre, porque de esas cartas de expansiones imprimibles, yo creo que es de, o sea, el set que le dio así el mega punch para que llegara a lo que está ahorita, pero de todos modos había cosas que no se podían jugar, ¿sabes? Pero de todos modos, sí se siente, incluso antes de que salieran estos mazos, como una opción mucho más viable, o sea, ya salieron cartas que tenían mucho más sentido, cuáles eran las tres disciplinas que te ponían a jugar, que se encontraban, digamos, como repartidas ahí entre clan y off-clan de manera mucho más constante, ¿no? Entonces, o sea, sí tenía mucho más sentido esto, incluso la expansión de Black Chantry que salió la de la de los Kindred llegó con unas gárgolas que, o sea, pero así, hechas para jugarse con estas cartas, entonces, sí era un ambiente completamente distinto, ¿no? Claro, ¿y sabes qué era lo diferente a los Anarcas de antes a los de hoy? Que ahora con cartas 100% Anarcas puedes ganar un mazo competitivo y ganar. Anteriormente tenías que valerte de cartas que no eran exclusivamente de Anarcas, porque las cartas de Anarcas muchas daban asco, así horriblemente, mejor llevo la otra y entonces no había una diferencia, bueno, soy Anarca porque nada más soy Anarca, pero uso cartas de que usaría cualquier otro, entonces no tengo el beneficio de la Anarquía, que la Anarquía ya veremos que muchas cartas en básico es lo que define a los Anarcas, que en básico haces cosas espectaculares, acá no tenías ese beneficio, que ahora si lo tienes, entonces esa era la diferencia. Y yo creo que ahí fue un tema de diseño de ambos lados, dentro de diseñar una cripta que pudiera jugar las cartas como diseñar cartas que se quisieran jugar, porque antes muy bien mencionas, venían cosas que no ves juntas y decías, bueno, a lo mejor si lo que buscan es que traiga variedad de mi cripta para poder jugar esto con uno o con otro, creo que lo que realmente lo hizo poderoso es cuando empezaron a salir cosas que generaban verdadera sinergia entre las disciplinas de la carta contra las disciplinas que tenían los vampiros, contra los grupos de los vampiros y las capacidades de los vampiros, porque eso también es importante, entonces creo que el trabajo de diseño, diseño como tal de lo Anarquía, realmente brilla actualmente, antes creo que era un esfuerzo interesante, pero que se sentía muy desarticulado, especialmente y se compara con los Anarx como están diseñados el día de hoy. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Y anteriormente, la carta que te hacía ganar en una Master que te daba el beneficio por ser Anarca no hacerte daño a ti, y ahora esa carta pues no va a tener tanto points porque hay mucho Anarca, pero antes esa carta te permitía, me vuelvo Anarca, es el Anarrivol que ya hablaremos más a profundidad de él, me hago Anarca, pongo a Ganarrivol, hago lo que tengo que hacer, pero como yo soy Anarca pues no me importa, aunque hay métodos para que los demás, pero si estabas contra titulados pues era no manches, poderosísimo, que ahí era el contraste, que los Anarcas querían pegarle a los titulados, porque si los titulados en el contexto del rol pues eran los que te oprimían, que yo soy el Anarca que va contra eso, y pues ya de ahí partías, pero ahora no requieres de esa carta porque puedes ganar mediante los otros métodos. Exactamente, o sea justo, yo creo que estás dando el punto, o sea cuando salieron cartas de las que puedes basar tu deck, o sea que bueno, de la primera tanda todavía está ahí el Diversion, que es una cartota y que a día de hoy es de las más jugadas, ¿no? Pero hasta que no salió cosas como el ilegalismo, como el Memory Rift, como el Guardian Vigil, que son cartas que tú puedes llevar 10 y en eso se basa tu mazo y eso es lo que lo hace bueno, ahí es cuando los Anarcas se volvieron otra cosa. Claro, y también rescatar cosas que, bueno, no sé si por allá ibas Lalo, pero hay cosas que son muy rescatables, especialmente a nivel a nivel Masters, hay muchas cosas muy rescatables, digo, entiendo perfecto tu punto Luis, pero también se nutre mucho por ejemplo de un Libertas, que se me hace una gran carta, ¿no? Digo, por poner un ejemplo. Sí, sí, totalmente. era efectivamente, ahondando en el comentario de Oliver, efectivamente, anteriormente, si bien había cartas que en teoría o en la teoría en ese momento se oían interesantes como efectivamente unas Libertas, unas Flames of the Interruption y otras que iremos viendo, o sea, no había capacidad de mazos en ese entonces como para hacerlas lucir, ¿no? O sea, decir, no, 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 exacto, que ahora, no se antojaba, dices, no, no, exacto, no se antojaba para nada. Ahora sí quieres ser anarca por el beneficio. Exacto, exacto. Y todas esas cartas que estaban bien ahora están muy chidas porque ahora tienen cómo y con quién jugarse. Están brutales, o sea, se vuelven brutales. las que despuntan ahora son las políticas, ¿no? Claro. Porque justo como decía Oliver, o sea, antes, hacerte varón era, puf, o sea, votar con anarcas era muy difícil, o sea, el único camino que tenías era... Era un logro. Hacerte anarca con clanes que tuvieran presence, ¿no? Yo tenía, yo tenía un mazo, bueno, tengo un mazo de Yacit Tamari que juega con la cripta 2-3, él se avancea, lleva vampiros de 5, se hacen varones, hacen bleed y ahí tienen el Alamut. Entonces, andan votos, pero al final son... Es un proceso más largo. Y funciona, pero son otras herramientas. Son otras herramientas. Yo también tenía el de... Exacto. El camino fácil era hacer a tu hija de la cacofonía anarca, hacer a tus valquirias anarcas, hacer a tus arimanes anarcas y entonces tiras presence y ya, ¿no? Es que creo que el gusto de Luis es que antes tenías que pasar por un proceso para que eso pasara. Así es. Que no necesariamente era malo porque, pues, o sea, como bien dicen, hay decks que funcionaban muy bien con eso. Hoy en día todavía pueden funcionar con eso, pero que hoy en día ya puedas traer a un vampiro que recién salido tenga dos votos para que sea anarquí, para que pueda pasar tú y The Rich. No. Está padrísimo. Sumado a que hubo durante un montón de expansiones cartas que decían requiere un varón, requiere un varón, requiere un varón, ¿no? Y eso estaba tanto políticas como para otras cosas y esas cartas, o sea, ver las jugadas, o sea, hacerte varón era una cosa horrible. O sea, es, saca tu vampiro, hazte anarca y luego tenías de dos o te mercheas o vas por tu acción de hacerte varón, ¿no? Claro. Y en ese Inter había muchas cosas que podían salir mal. Te podían bloquear las dos veces, ¿no? Porque si lo tomabas por acciones, te podían bloquear las dos veces y perdías tiempo porque probablemente si tú te habías apalancado de cartas de anarquí, tenías la mano llena de cosas que no puedes jugar. Exacto, y que la otra es que incluso si te salía todo bien, o sea, para el turno 4 o 5 que tú tiraras un camaleón, o sea, ¿a quién se lo ibas a tirar? O sea, ya nadie. Ya era tu ley. Exacto, al que se lo tiraras era porque lo único que ibas a hacer es retrasarle que se llevara su segundo punto, o sea, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir viendo cómo los anarcas cobraron más sentido de 2003 a la fecha. Y aparte, las cartas que te hacían varón eran raras, ¿no? No eran muy comunes. Cero comunes, yo tengo una sola. Sí, sí eran. Sí, sí eran raras, eran raras. Bueno, chicos, pues creo que ya ustedes que nos escuchan y de nuestro lado pues ya platicamos bastante sobre nuestras primeras impresiones sobre Anarx, qué es lo que opinamos de ellos y cómo vamos a abordar estos capítulos porque no nos va a alcanzar para, mejor dicho, nos sobra tema para un par de horas, entonces vamos a dividir el tema de los Anarx. Hoy vamos a estar platicando sobre los métodos para convertirte en Anarx, ¿no? Vamos a analizar estas cartas que facilitan convertirte en Anarx y que además nos dan también pie para hablar un poquito como de algunas otras si no estrategias como tal, si hay algunas otras cartas que valen la pena mencionar desde el punto de vista de los Anarx. Entonces, como de costumbre, aquí le paso la batuta a Luis para que nos guíe por la selección de cartas que hizo para esta semana. Muy bien. Estas semanas son pocas cartas, ¿no? O sea, yo creo que lo interesante acá va a ser como esta comparación de cómo ha ido cambiando su uso de cuando salieron al día de hoy y si siguen siendo eficientes y por qué, ¿no? O en qué construcciones. Entonces, bueno, vamos a empezar por las que salieron allá por 2003. O sea, ¿cuáles eran las cartas que te permitían convertirte en Anarca? ¿No? De entrada, yo creo que lo primero que hay que empezar es con lo que no lleva carta. Claro, con las acciones. Exacto, que antes de 2003 la palabra Anarca pues no figuraba dentro del juego, ¿no? O eras Camarilla o después eras Sábat o eras Non Camarilla, ¿no? Ah, bueno, que primero Independiente era Non Camarilla o cosas así, ¿no? Al 2003 me parece que ya venían marcados como Independientes porque esto pasó después de Bloodlines y en Bloodlines ya vienen muchas marcadas como Independientes. Ah, correcto, correcto. Pero sí, o sea, justo la palabra Anarca no figuraba y entonces cuando llega 2003 la expansión Anarcas hay una nueva acción que tus vampiros pueden hacer sin carta, ¿no? O sea, adicional a cazar, al Diablery, a hacer Bleed, ahora tus vampiros pueden convertirse en Anarcas y eso que implicaba tomar una acción indirecta a uno de sigilo que te costaba dos de sangre si tú no controlabas ninguna Anarca o en caso de que ya controlaras algún otro no importaba si controlabas uno o controlabas cinco Anarcas más, te iba a costar solo uno de sangre, ¿no? Y esa era la primera manera. Correcto. Y bueno, no sé si quieres que comentemos algo al respecto pero creo que ya habló mucho de lo ineficiente que era. Pues fíjate que yo más bien digo que es una cosa rara porque es una cosa que era realmente ineficiente si tú lo que querías era jugar Anarcas pero que después ha evolucionado en otros contextos en que pues finalmente como decía Carlos lo brutal que era el Ana Revolt se vuelve esta cosa que siempre es bueno tener esa opción y que de pronto mucha gente se le olvida, ¿no? O sea, a mí me ha tocado mesas mesas así que te digo jugando el día de ayer que de pronto hay gente que sí no tiene esto bien claro de que puedes tomar esa acción para convertirte en Anarca, ¿no? Es un recurso muy olvidado también, tienes razón. Sí. Oye, pero sabes y a ver Carlos y Lalo a lo mejor ustedes se acuerdan pero según yo la acción siempre costaba dos de sangre, o sea, cuando salió así recién recién salido el tema de Anarx la acción le costaba dos de sangre a todos y fue hasta un update de reglas en el que hicieron esto de que al primero le costaba dos y de ahí para adelante costaba uno. No lo recuerdo ¿No se acuerdan? Con claridad Sí, no, yo tampoco. Bueno, ustedes que nos escuchan si se acuerdan de eso déjenlo en los comentarios díganos si estoy alucinando barato o si fue real porque yo recuerdo que era muy caro. Creo que sí, creo que sí, creo que sí tienes razón creo que todos los Anarcas bueno, convertirse en Anarca al inicio le costaba dos de sangre yo me acuerdo que sí que ya efectivamente con esa modificación de las reglas ya se hizo así como que bueno dos y uno, ya no está tan mal sí, sí me acuerdo. Y recuerdo que un poco el racional para cambiarlo es que los vampiros de uno que a lo mejor podían servirte siendo Anarx ya no se podían convertir en Anarca porque no podían pagar la acción de los. Exacto. Bien Luis, entonces perdón te interrumpimos. No, no, todo bien porque justo esas son las cosas que intentamos rescatar en este episodio que se va a sentir muy histórico ¿No? Sí, mucho. Pero bueno, luego de eso sí llegaron cartas como el Galarix Legacy por ejemplo ¿No? Que además me da me da curiosidad el lore de esta persona de Galarix pero bueno, la carta dice así es una Master que además es una Master Trifle por lo tanto podías llegar a jugar dos de estas para volver a tus vampiros Anarcas porque simplemente no cuesta nada y dice pone esta carta en un vampiro que esté ready que no esté titulado y que no sea Anarca y a partir de ese momento se considera Anarca y si tu vampiro por cualquier razón cambia de secta quemabas esta carta además eso de cambia de secta es bien interesante porque antiguamente sí había más formas de cambiar de secta ¿No? O sea, sobre todo a mí yo creo que la más popular era con un D-Range porque era un momento en el que los clanes estaban ligados a la secta entonces si a ti te tiraban un D-Range pues si te lo hacía un Malkavian te volvías Camarilla y si te lo tiraba un Malkavian Antitribu pues te volvías Saba entonces pues si algo de eso pasaba entonces tenías que quemar esta carta y pues ya eras considerado de la nueva secta pero bueno esta me parece a mí que era una forma bastante bastante digamos dentro de lo que cabe bastante eficiente de hacerte Anarca porque lo haces desde la Master es una Trifle por lo tanto tampoco se siente como una gran pérdida ni que estás sobrecargando tu deck de Masters ni nada y que pues ya al momento de tomar tu Minion Phase pues ya empezabas a poder tomar acciones y hacer cosas de Anarca sin que hubiera ningún problema de todos modos pues tiene esa desventaja de que como otras Masters pues es una cuestión de cuántas le meto para asegurarme que esto va a salir en algún momento exacto o sea es que yo soy muy de acuerdo contigo en que es una forma eficiente como bien dices o sea está bien hecha la carta esa Trifle puedes jugar dos te puedes convertir a dos vampiros de golpe en Anarca el tema es al final del día la suerte que es un factor que de repente si pesa en un juego de cartas porque por muchas copias que traigas no puedes traer 30 ¿no? porque sería un desperdicio y si le pones cuantas una le pones 12 para asegurar que tus 12 vampiros se van a volver o bueno o cualquiera que sea la proporción al final el día puede no salir en un deck de 90 o de 70 cartas o de 60 cartas entonces por mucho que lo asegures con los números podría no pasar y si pasa de todos en algún punto puede estorbar perdón Carlos y pasa lo que comentabas si tenías muchas cartas que dependían de ser Anarca pues son injugables ¿no? por eso vuelvo a lo que comenté antes decías bueno si no me salen las cartas tengo que llevar cartas que pueda jugar recurro a las cartas que no son de Anarcas porque en caso de que me salga mal esto pues no esto lo uso para el beneficio del Ana Rivol tal vez de volverme varón más adelante ¿no? ganar votos mediante esto o hacer una que otra acción que no llevo saturadas el mazo no sé se me ocurre cualquiera también era un poco el tema de siempre puedo tomar la acción ¿no? siempre puedo volver pero es mucho más eficiente hacerlo a través de este máster porque puedo actuar como Anarca en vez de tomar la acción de volverme a Anarca entonces me lo hace diciendo un turno completo claro exacto no sé agradecería que me corrigieran si yo pero según yo recuerdo también en esta expansión fue cuando empezamos a ver los trifles estas martes con las nimiedades que ahora ahora se llaman en español pero este que te permitía jugar dos ¿no? pero qué buen apunte qué buen apunte porque es muy real fue con Anarx con quien llegó el keyword de trifle sí creo que sí y efectivamente y ahonando a la ineficiencia que era decía yo por ejemplo en mis mazos que intenté hacer de esos o sea tenías que llevar alrededor de 12 cartas en un mazo que te permitieran hacerte Anarca para poder digamos jugar tu mazo o sea estoy diciendo que llevas por ejemplo cuatro caras legacy cuatro Goanark este cuatro o sea y vemos en términos de pues de de contenido de de mazo pues dices puta o sea una tercera parte del mazo va a ser o sea está complicado ¿no? creo que a tu punto creo que sí se trataba un poco de generar un módulo eficiente de convertirte en Anarca lo sé porque yo hace relativamente poco quizás era un deck de Anarca con todos esos vampiros que siempre decimos que está súper Anarquiable y sí me di cuenta que se trata de generar un módulo eficiente para no recurrir al al a convertirte en Anarca a través de la acción aunque siempre existe la opción claro claro y de todos modos sabes que yo creo que a día de hoy puede ser bastante vaya que no ha quedado que no ha quedado inútil de ninguna manera yo creo que al final una constante que vamos a ver funciona y más ahora yo creo que una constante que sí vamos a ver es que todas las cartas que mencionemos siempre se van a combinar con el Anarconvert que ya mencionamos hace ratito pero que ahorita vamos a profundizar más en él pero todas van combinadas con eso pero el Galarix Legacy yo creo que está bien sobre todo en este tipo de combinaciones donde a lo mejor tú tienes por ejemplo un vampiro estrella que ya viene taggeado como Anar que lo vas a merchar sí o sí y entonces se va a hacer Anar sabes cualquier cosa de estas y que sus achichingles y acompañantes ahí tus vampiros soporters no son Anar pero que a lo mejor no te importa tanto sabes sobre todo en esa clase de mazos este tipo de cartas van bien y terminan eficientes porque al final el que quieres que juegue la carta el que va a hacer todo es el otro y si el de 4 o de 5 soporte te va a convertirse en Anar hasta el turno 5 pues no te viene tan mal porque a partir de ahí digamos como que tienes un acelerón en tu en tu juego pero no es que fueras inútil antes ni que fueras ineficiente ni nada o sea tenías otras cosas que hacer con ellos sí eso es de acuerdo eso es de acuerdo y un poco para cerrar el tema de esta carta amigo no hay lore sobre Galar y Legacy no y si lo hay no lo conozco ya le eché una checada entonces yo no lo conozco personalmente lo chequé en la wiki de Vampire y no no topé nada sobre Galar y Legacy si alguien más letrado hay que tenga allí la referencia súper oscura de algún libro que nos cuente lo agradeceríamos muchísimo y qué feo eh porque tiene ahí un digamos su flavor text así como una cita de Salvador García Bruya Anark que se ve o sea que se ve como que sí pudo haber sido sacado tal cual del libro ¿no? sí pero ahí sí quién sabe quién sabe a lo mejor orden en ah como menciono honorífica y me acabo de acordar esta carta yo donde la he visto digamos como utilizada frente a cualquier otra manera de hacerte Anark es en un mazo que de hecho creo que publicamos en algún momento con la abominación Paria porque o sea tampoco lleva tantas cartas Anarkas o sea te importa sobre todo por otro tipo de sinergias pero además como Paria dependes de tus masters de descartar una master para poder hacer cosas el Galarix Legacy pues está bien porque una vez que tus vampiros son Anarkas y que en ese mazo además pretendes jugar solamente con dos con dos vampiros pues es la master que te que vas a estar descartando todo el tiempo para que funcione ¿no? entonces si hay o sea vaya como no nos olvidemos que tienen esas otras cosas ¿no? que sigue siendo una master que sigue siendo y que para otro tipo de sinergias pues puede funcionar ¿no? o sea si ya le metiste doce de estas y ocupaste cuatro pues tienes dos para descartarlas y quemar un tension in the rank o sea al final si ya la vas a usar pues sácala todo el jugo ¿no? sí muy buena mención ¿con qué cartas seguimos? la que sigue es una que a mí se me hace menos eficiente por la construcción de la carta pero creo que también hay más en los que tiene Hueco que es el comité de Sierra el comité de Sierra es una master que está marcada como master única y esta no va sobre el vampiro no cuesta nada y se queda en juego ¿no? digamos al puro estilo de un information highway cosas y lo que tú haces es que durante tu master phase tú la giras y un vampiro no anarca no titulado lo conviertes en anarca entonces bueno ¿por qué digo que se me hace menos eficiente? porque al final como es una master única pues no vas a querer llevar cuatro seis o sea vas a querer llevar máximo dos pero si vas a llevar máximo dos y esta es tu manera de como fiable de hacerte anarca pues yo te voy a decir en cuántas veces las vas a robar en el momento que las necesitas ¿no? además ¿sabes cuál es el tema también con este que le resta eficiencia el tema de uno por turno como lo vas a girar nada más si tú trajiste dos vampiros chiquitos uno no va a sanar por mucho que hayas empezado yo creo que lo ideal digo es llevar ambas es llevar ambas exacto claro por supuesto de hecho es así así tiene que ser así es así es de hecho porque llevas el galaris y llevas esta o sea que tengas la suerte que te llegas aún sigues usando una anarca y metes el galaris en alguien más yo llevaba las dos cuando no había titulados llevaba estas llevaba dos y la que hablaremos próximamente también llevaba obviamente el menor número pero ya había en un mazo de 60 70 cartas había 8 cartas que me hacían anarca entonces ya era un 10% obviamente como bien mencionó Oliver muchas veces la mano se te queda junta y todo pero la probabilidad era superior y ya teniendo este en juego ya lo demás no te importa si no llegaban los galaris y legacy pues ya no había problema pero al menos poquito a poco ibas a hacer los anarques con el Seattle County esta si no mal recuerdo también era rara es rara yo no tuve de esa yo tengo una nada más yo tengo dos sabes en qué en qué construcción se me hace muy buena pero lo que no me acuerdo es en qué momento salió esa carta porque no sé si es de esta expansión o no Seattle County es de anarques no 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 eso sí eso sí estoy seguro pero está una carta que es una política que ¿cómo se llama amigo? ¿te acordás? es que es lo que es lo que me estoy tratando de acordar el es que también es algo como de revolto de revolución o dinos dinos qué hace y ya el concilio revolucionario es una gran carta gran carta que al final es una carta que te saca beneficio o sea que puede ser explotar a alguien en un solo turno si tienes un montón de anarcas porque regular digo que funciona muy bien en esa porque regularmente lo juegas con un montón de abrazos pero entonces ¿qué pasa? muchas veces lo que sucede es que tú no ibas a perder tanto tiempo o sea no te ibas a si tú tenías cuatro vampiros de esos solamente dos eran anarcas tú no podías estar perdiendo tiempo de sacar abrazos y dejar o sea dejarte la mano sin ciclar y haciendo solamente tus acciones con las que hicieran anarcas o sea al final lo que tú querías era sacar tantos abrazos como pudieras a lo largo de todo el juego y entonces en esa sí por ejemplo un Zero El Comidi viene bien o sea porque si tú vas tirando de otras políticas vas haciendo otras cosas con abrazos que no te importa que sean anarcas o no porque igual ni tienen disciplinas ni nada pues los juegas así o sea si un día es un camarilla no importa ya cuando llega el Zero El Comidi entonces vas haciendo de anarca y anarca y vas ahí aumentando tu número y lo que sea entonces en ese tipo de construcciones yo creo que va mejor de hecho ayer me tocó enfrentarme a un brulla debate que iba así o sea que tenía sus tres vampiros anarcas pero por ahí tenía un camarilla que también se la pasaba haciendo abrazos y pues los abrazos de un solo camarilla pues le daba el tiempo perfecto para que cuando llegó el Zero El Comidi y todos esos terminaban siendo anarcas claro sí claro esa carta está bien padre bueno el Zero El Comidi creo que tiene un lugar más estratégico a lo mejor que el Galaric Legacy pero se me hace que puede formar parte de un módulo muy eficiente de generación de anarcas y sobre el sobre el Zero El Comidi me parece que es un tema como de que Seattle es de las ciudades más importantes en términos de anarcas entonces pues hay un comité ahí y pues ahí es donde puedes llegar y convertirte en anarca a través de los vínculos con los vampiros locales claro exactamente y bueno luego está la que probablemente de esa expansión podía ser la más eficiente bueno a mí me parece pero la verdad es que pues al no jugarla no sé qué crean ustedes pero es el Go Wanna que esa es una acción que lleva uno de sigilo y dice que requiere un vampiro ready que no esté titulado y que no sea anarca lo que haces es que tú después de tomar esta acción le dejas la carta encima se considera anarca y el vampiro se desgira o sea al final es una acción que ya no te costó sangre que ya no te costó la acción como tal porque te vas a desgirar y pues nada ¿no? eso es que justo lo que hace la diferencia y por qué esta carta está padre es porque te desgira si no te desgirara dirías bueno igual no me costó la sangre lo que tú quieras pero igual perdí el turno completo pero que te desgire está bien 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 sí de las mejores cartas para hacerte anarca por esa habilidad sí totalmente 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 igual no es mi favorita pero sí creo que está en mi top 3 de cómo volverte a anarca claro es otro sistema ¿no? porque llegas con llegas con todas llegas con las master porque igual te puedes poner Galaris Legacy tienes la acción y ya en un turno te volviste dos o si tienes la fortuna de tener Galaris Comité y una de estas en un turno te haces tres anarcas sí claro claro en un óptimo una mesa óptima vas a estar yendo Winnie's porque igual y si vas despacio pues entonces con que tengas una ya era lo que iba a decir te esperabas la fortuna de que alguna de las tres te saliera así es sí 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 definitivamente pero en un tema más de velocidad tener esta y Galaris y todos a irle como campechaniendo esa es una gran carta porque además justo como hemos mencionado a lo largo de lo que llevamos de capítulo ese ya te permite actuar siendo a nadie ¿no? porque te va a desgirar correcto así es y bueno pues eso yo creo que sigue siendo una opción ahí viable yo creo que esta es de las que a día de hoy ya puedes llevar con el Anar Convert y no necesitas nada más ¿no? o sea entre esta y el Anar Convert seguro toda la cripta que llevas va a salir va a salir a Anarca entonces pues bueno ¿no? o sea una buena carta sí sí una gran carta que además tenía la ventaja de que era de que era común frente a las otras que pues eran más raras ¿no? o sea bueno el Galaris casi también era común pero estás riendo porque tienes muy poquitas GoanArts amigo no tuve ninguna yo tengo un GoanArts bueno pues entonces es de esas comunes que de comunes no tenía pero salía en el pack de varones creo sí venían en esta exacto casualmente no traía varones creo que traía Jeremy McNeil ¿no? creo traía Jeremy pero no se debería llevar varones varón no digo es que eran hombres todos sí ah ok sí pero decías bueno van a venir varones ahí y no no fue decepción pero bueno venía esta carta bueno pues si partimos de que la que se llama Anark y no trae un solo Anark entonces nos mintieran ya con los varones ya eran los de menos ya tenemos un problema ahí desde el inicio sí ¿qué otra carta Luis? pues en realidad con esas acabamos las de esa expansión o sea la expansión de Anark llegó solamente con esas vías de cambiarte de secta ¿no? tres opciones exacto tres opciones que pues sí como ya dijeron al final tenías que llevarlas todas y confiar en que el 10% de tu mazo dedicado a esto iba a ser suficiente y pues nada ¿no? o sea y además que dos eran masters ¿no? o sea ahí también no se rompieron la cabeza y eso está como medio chapa porque que dos sean masters también habla un poco de que de repente se recargaron mucho de un solo recurso perdón Lalo no es que te voy a decir que o sea yo era más hipotetizando así no sé si con esto quisieron representar en ese momento del metaplot y todo como que la dificultad o sea como que de salirte del esquema de tanto de la camarilla principalmente o del sábado o sea como lo quisieron representar así que si es así lo hicieron muy bien es que ¿sabes qué? según yo y Oliver corrígeme si me equivoco pero según yo justo en términos de metaplot creo que no era tan distinto porque si no me equivoco o sea en metaplot de hecho los anarcas como que hasta convivían con la camarilla ¿no? eran como o sea los inadaptados pero que la camarilla decía pues sí está bien que ahí estén y no nos vamos a meter con ellos y hasta tenemos nuestros tratos de cuando los dejamos vivir es que fue evolucionando porque al principio los anarcas eran como un grupillo ahí que no era como como que quería salirse de las reglas entonces cinco vivían en ciudades camarilla en la ciudad de Zabat no estaba tan claro porque de repente los Zabat son como un poco más permisivos y más violentos entonces al principio si era un grupito que estaba ahí y luego si se volvió un tema como mucho más complicado o sea que llega una célula anarc a tu ciudad y que abiertamente sea anarc es muy complicado para ellos y o sea el punto de Lalo es muy real pero es mucho está mucho más basado en el periodo intermedio en el que ser anarc volverte un anarc de verdad y realmente vivir fuera de la estructura de la camarilla si tenías un nivel de complicación porque si eras casado si eras perseguido si tenías muchas limitantes el día de hoy ya está más un poco del lado de crecimos tanto que ya tenemos contrapeso y que ahora pues ya es a fuerzas que tienes que lidiar con nosotros porque además ahora somos un problema real entonces por eso a lo mejor hasta les quedó bien que el día de hoy ya sea más fácil ser anarc porque tienen tanto poder bueno no es que sean poderosísimos pero ya tienen un poder mucho más estructural estructural o sea más organizado que sí podría representarse como más fácil incorporarse a claro entonces en ese sentido debería deberíamos reconocer que plantearon bien ese esquema entre comillas entre comillas es que estuvo muy bien planteado amigo pero no le resta su jugabilidad y creo que el problema es que le estaban restando jugabilidad por ser fieles al contexto entonces ese es el único pero que yo les pongo pero pero estuvo bien retratado sí sí de acuerdo y entonces nos vamos a qué expansión amigo pues mira antes de irnos a otra expansión algo que sí por lo menos quiero mencionar aunque lo analicemos hasta el final es que fue en esta expansión donde salieron las cartas que te permitían hacerte varones nada más como para ponerlo ahí con un pin o sea porque yo creo que está bien que hagamos ese análisis al final pero sí mencionar que fue aquí y no las volvieron a editar después o sea solamente salieron en esta expansión o sea después aunque hubo expansiones que llevaban cartas de Anark pues no volvieron a salir estas cartas lo cual fue bastante desafortunado creo que hay una que es promo exclusivamente si no mal recuerdo de hecho creo que sí creo que sí tienes razón la verdad no me acuerdo cuál pero estoy seguro que sí hay una que fue promo ah pues parece que no aquí según aquí el BDB todas fueron todas salieron ahí en las de ya en las de Anark es que yo tengo dos que son promos que no trae el logo yo las de justo a lo mejor salieron como promos exacto claro como las como actualmente pasa ¿no? que muchas cartas salen en promo y después te las ponen en un bundle o alguna otra cosa yo creo que eso fue lo que pasó sí porque yo también recuerdo haber visto alguna marca como promo pero no recuerdo cuál así es y es una tristeza que nunca las volvieron a sacar sí exacto y tanto una tristeza que no las volvieron a sacar como el hecho de que nunca sacaron más tampoco o sea es decir frente a la cantidad de cruzadas y de praxis que hay solamente hay seis títulos de de varón lo cual pues no pues no está padre ¿no? yo creo que a lo mejor ahí digo un poco haciéndola de abogado del diablo yo creo que también lo que querían era reflejar el control tan limitado que tenían de regiones o sea hoy en día eso sí hoy en día ya sería más por hacer contrapeso político y deberían de existir más si salieran ¿no? pero yo creo que como lo están sustituyendo es a través de traer va a vampiros que ya vienen hechos varones exacto lo que sí está padre por lo menos digamos como la contraparte es que las ciudades que están aquí marcadas pues no digamos no son títulos muy muy poquitas contestean ¿no? exactamente exactamente o sea es decir yo creo que el más contesteado es Nueva York ¿no? que te peleas ahí con Calebros con con Domingo de Apolonia con Epicasta y con la Ventura Antitribu pero pero Seattle Perth este Corte y Boston es el otro que está ahí medio contestado pero solamente son dos vampiros y Seattle también son dos nada más entonces pues sí no están tan peleados ¿no? o sea no es como un Pittsburgh el día de hoy ni cosas así ¿no? un Chicago Los Ángeles exacto no es un Chicago ni nada entonces bueno es por esa parte Los Ángeles no hay o sea no hay no Jeremy McNeil ya ha ver echado se hace de Los Ángeles del tan pero igual varón pero exacto pero igual varón entonces bueno pero sí esa es otra ventaja sí Tara ay a ver oye qué buena pregunta es que estoy organizando es de Chicago Tara es de San Diego ah San Diego sí es de otro lugar de California sí ya 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 sí ya pero sí entonces bueno ahorita regresaremos a analizar las como los pormenores de esas cartas pero bueno salieron aquí después de eso salió una carta que porque en teoría el siguiente paso son las de 2008 que es la de Twilight Rebellion pero antes de eso hubo una carta que salió en 2005 con Kindred Most Wanted y que es una carta que hasta el día de hoy sigue siendo única en su tipo y debe ser probablemente la peor carta para volverte varón de Torqueo a día de hoy podríamos reconsiderarlo pero bueno mientras ha sido la peor que es el Anarch Secession el Anarch Secession es una carta que no cuesta nada es una acción que va a más uno de sigilo y dice que requiere un vampiro ready que no sea anarca pero que sí esté titulado pones esta carta en ese vampiro o bueno en realidad dice que le pongas un Anarch Counter pero pues como esas cosas eran promos y no todo el mundo tiene pues es lo mismo que le dejes esta carta y el vampiro se convierte en anarca además era interesante porque si nos vamos a cómo estaba la carta impresa en ese momento decía anarca y entre paréntesis e independiente lo cual le estaba chistoso porque después se aclaró que eran cosas distintas pero bueno y dice además si él o ella tiene un título de ciudad se convierte en varón de la misma ciudad del título anterior los minions que no estén titulados no pueden bloquear la acción y se quema la carta si el vampiro cambia de secta ¿no? como en los otros casos entonces bueno el tema con esta carta es que no te rentaba ser varón nunca en la vida o sea nunca iba a ser mejor el varón que ser un príncipe y jugar según las tradiciones o jugar parity ¿no? y nunca iba a ser mejor el ser varón porque no ibas a tener ni votos ni ayuda ni nada que ser arzobispo y tirar tus ponerte tu abod ponerte tu eternal vigilance y tirar tus under siege ni cosas ¿no? o sea entonces por eso es que el annexation es una mala carta y mucho menos rentaba si tú no tenías un título de ciudad o sea hacerte primogénica cambiar a esto era perder el título y perder el voto con priscus igual con cardinal igual o sea sí, claro hacerlo con puros príncipes ahora exacto creo que el tema donde la veo útil es que hay unos príncipes que están muy bien formulados ¿no? y entonces depende de las disciplinas que estés buscando para jugar a NARC pero el problema sería que te quedes con tu vampiro o sea que no te salga y te quedes con tu vampiro príncipe y que nunca logres hacer el secession ¿no? o también como yo la la utilizaba con los vampiros que tienen títulos pero no son de ciudad y los quieres hacer a NARC claro pero ¿sabes qué? ¿cuál es la otra? mira yo te lo voy a poner así desde mi perspectiva como que son bien específicos los vampiros que tú quieres hacerles eso o sea para que un ARC secession funcione o sea tiene que ser un vampiro en el que de verdad te estorbe el título o sea de entrada yo creo que para 2005 había pocas opciones porque como ya mencionamos hace rato las cartas de ANARC no eran lo suficientemente fuertes y luego de eso yo creo que lo que rentaba era que en tus vampiros de capacidades de 7 para abajo buscar quienes tenían digamos como disciplinas o sets raros de disciplinas o que tuvieran así estas formulaciones de pronto como Vasily que solamente tiene una en superior y es príncipe de Praga ¿no? por 6 entonces en esos vampiros son en los que te rentaba hacerte ANARC porque dices claro si Vasily solamente tiene tiene el el celerity superior pues mejor lo hago ANARCA y veo que puedo hacer con las otras disciplinas a básico ¿no? porque a veces las son las cosas bien raras ¿no? yo tengo yo tengo mi mazo de las sombras ANARC que este lo usaba para Montano por ejemplo claro claro pero también llegó un vampiro mucho pero eso Lalo tiene razón y esa es la otra que en en los vampiros que no son digamos que son independientes pero titulados ahí también renta más ¿eh? sí el tema con esta carta es que le tenías que la tenías que jugar con mucha cautela porque muchas veces los votos son parte de lo que estás pagando por un vampiro y perderlos significa que numéricamente estás teniendo un déficit versus lo que pagaste ¿no? habrá momentos en los que debido a justo como lo mencionan Luis y Lalo debido a a la formulación específica de ciertos vampiros y comparado con lo que te ofrecen las cartas de Anark entonces tenías un beneficio inmediato pero de otro modo sí se tenía que jugar con cierta cautela bueno esa es un poco mi impresión pero creo que el ejemplo de Basile es un muy buen ejemplo ¿no? y el ejemplo de Montano también es un ejemplo muy bueno porque nos habla del presente o sea Montano llegó mucho tiempo después de esta carta y es un vampiro que siendo Anark también jala muy bien uy sí lo sé lo sé aparte no había o sea como dice Luis ¿qué beneficio no había beneficio por eso? a menos que fueras Períncipe y todo eso y aún así no están las cartas que hay hoy en día que siendo varón te potencializan bastante ahí sí te quieres volver varón ahí decías es una carta rara que yo debo tener yo una por ahí que dije pues ¿para qué la quiero? pero ahora pues a lo mejor quiero incluir a lo mejor en mi set de varones de cierto clan meter un príncipe que quiero convertir en varón porque la sinergia que lleva es muy buena ¿no? ándale ahora y además pensando en el contexto con el contexto actual porque hay muchos príncipes muy baratos que tienen uno en superior tres en básico claro y esa es la fórmula de los varones de promo que están buenísimos entonces creo que hoy en día Anarch Secession se revalora sí yo estoy totalmente de acuerdo ¿no? o sea por ejemplo a un un Calebros a lo mejor si prefieres hacerlo varón que príncipe ¿no? porque entonces ya no te roban el título y ya puedes redirigir ¿no? exacto entonces o sea si hay cosillas ahí ¿sabes en dónde? o sea además de la cripta 6 yo creo que algo que si hay gente que quiere jugar Anarch Secession y quiere explorar un poquito su potencial lo algo conveniente puede ser revisar cuáles fueron los todas las versiones advanced que se volvieron anarcas con las expansiones imprimibles ¿no? porque hay un montón de vampiros que salieron de grupo 2 de grupo 3 de grupo 1 incluso o sea entre yo me o sea de los que más me gustan a mí son entre los Gangre y los y los Ventrus hay unos Anarchas que están increíbles y que hay otros que son Camarilla que les encajan en la cripta perfecto y que llevan el título y que dices no bueno este con un Anarch Secession para jugar en esta cripta sí lo voy a llevar entonces bueno chéquenle ahí que puede ser que puede ser una buena opción justo creo que es eso es una muy buena opción o sea creo que en las manos correctas y en el deck correcto con la con una buena pensada puede convertirse en un recurso muy interesante sobre todo porque es único en su tipo exacto exacto avancemos en la historia Luis así es si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby escucha el podcast de Jugador Casual disponible en Spotify y otras plataformas lo que sigue ahora sí ya llegamos a 2008 con Twilight Rebellion y yo creo que Twilight Rebellion sí dio un un gran empujón porque se me hace que aquí están las formas más eficientes de volverte anarca del juego ¿no? de entrada la primera pues es el que ya dijimos el Anarch Convert ¿no? que o sea debe ser que llegaron juntos exacto o sea podemos si quieren revisar o comentar alguna otra cosa de Jack porque me parece que es digamos como el el débil del grupo yo los invitaría mejor a que escuchen el podcast en el que revisamos la cripta porque ahí platicamos de Jack Drake y creo que también hicimos hincapié en lo padre que está su habilidad y justamente sería redondear ¿no? todo esto un poco repetirnos y mejor avancemos para darle más tiempo a las cartas padres de las que vamos a hablar vale me parece entonces bueno igual del Anarch Convert ya mencionamos ahí varias cosas ¿no? lo que lo útil que es y único en su tipo exacto y yo creo que vale mucho la pena que si leamos exactamente que hace para si alguien de casualidad no lo conoce o nunca lo ha visto porque tampoco es que sea una carta que salga ahí en todos lados entonces creo que vale mucho la pena Luis si nos puede saber que hace o no tiene ahí te va Adarch Convert es una carta que es está marcada como Kaytif o sea bueno es de clan Kaytif de capacidad 1 pero no tiene grupo o sea es juega con cualquier cripta está marcado ahí como Any también muy interesante y luego está marcado como Anarch porque además fue el primer vampiro que llegó con ese keyword de Any es totalmente de acuerdo es correcto ah en serio fue el primero ah sí porque de hecho solamente hay dos vampiros que hacen eso ¿no? que es este y la New Blood creo y la New Blood exacto y la New Blood ajá pero bueno entonces está marcado como Any y luego está marcado como Anarch y dice como el Anarch Convert entra a juego tú puedes removerlo del juego para transformar a un vampiro no titulado que tú controles en Anarch y si lo haces tienes la opción de ganar un pool es decir recuperas lo que le invertiste en traerlo o robas una carta de la cripta entonces bueno o sea es único por muchas cosas ¿no? o sea el que no te costaba básicamente nada o sea lo traes como parte de tu proceso natural de transfers y simplemente es agregar un puntito más o sea en el peor de los casos es el mismo turno que te hubieras gastado con cualquier otro método te lo gastas aquí y en el mejor de los casos en el mismo turno que sale se vuelve se vuelve a Anarch el vampiro que tú el que tú necesitas ¿no? te cicla la cripta justo justo te cicla la cripta o sea el tema de esta carta es la eficiencia es eficiente en costos eficiente en ciclaje y eficiente en números porque tus criptas nunca van a ser del mismo tamaño que tus librerías entonces la posibilidad de que te salgan los Anarch es muy grande versus a que te salga un Galaric Legacy digo no es que nunca te vaya a salir un Galaric Legacy pero entre 12 cartas por poner un número es más probable que te salga uno de estos a que te salga un Galaric entre 90 cartas claro totalmente además sumado a que como se cicla solo en la cripta la verdad es que no te pesa meter 5 o 6 de estos exacto o sea simplemente el peor de los casos es que ah bueno porque aquí hay otra restricción esto es muy importante lo voy a hacer énfasis aquí porque mira cuando vemos cartas como el Galaric Legacy como el Cerro del Comité dice que su efecto solamente lo puedes hacer sobre un no titulado no anarca vampiro pero el del Anarch Convert lo único que te pide es que no esté titulado por lo tanto tú puedes seleccionar como target a alguien que ya es anarca siempre y cuando no sea varón entonces ¿qué pasa? con un Anarch Convert en el peor de los casos que te salga tu cripta de 4 Anarch Convert sacas a uno lo dejas en juego no usas la habilidad con el segundo usas la habilidad conviertes al primero digamos como que lo haces anarca sobre anarca y ciclas la cripta exacto está muy bien hecho esa es una gran ventaja eran raros muy raros fueron promo originalmente ajá sí muy pocas personas yo conocía creo que Omael creo que lo único que le había visto yo a Anarch Convert y después ya hasta que tuvimos las antologías ¿no? sí yo no tengo ni un solo Anarch Convert sí, yo tengo uno de esa primera de esa primera generación yo tengo uno ¿de Twilight? no, de la promo ¿no? de la que se le las ha justamente de la promo de la promo y eso que sí tengo un montón de cartas de Twilight y sí muy rara muy rara pero muy padre muy eficiente sí muy muy eficiente esa probablemente es mi carta favorita para que se vuelva Anarch sí, totalmente porque hasta como decía Carlos o sea en un mazo donde no te importa la cripta o sea ya no es que lo quieras Anarch es que te vale la secta con la que estás jugando tú lo llevas porque te sigue ciclando la cripta exacto o sea y te hace llegar a las cosas que necesitas sí igual y te va a tomar un par de turnos pero es muy al inicio del juego eventualmente vas a conseguir lo que quieres exactamente exactamente y que hacia el final del juego cuando ya no te importe robar la cripta está padre que volver a alguien Anarch no te cuesta prácticamente nada más que una transfer más no un pool porque lo vuelves a ganar ¿no? Exactamente y bueno entonces ahí está este y luego está la que para mí es la segunda mejor manera de convertirte en Anarch que es el Twilight Camp el Twilight Camp o el pues sí el campamento del crepúsculo es una master que no cuesta nada que no tiene absolutamente ningún requerimiento esto es importante porque de pronto hay mucha gente que se confunde y piensa que te y que necesitas una anarca para ponerla cuando no es cierto y cuando tú la pones entra con cuatro contadores además no es única por lo tanto si se te juntan puedes poner una sobre otra cuando un vampiro que no está titulado y no sea anarca pasa de tu región incontrolada a tu región ready o bueno entra a juego tú puedes quemarle un contador a esta carta de los cuatro con los que llega para transformarlo en anarca adicionalmente tiene un segundo efecto que es que tú en una master en una sí en una master phase te quema la acción de master eso sí es importante puedes quemar un contador para ponerle uno de sangre y simplemente este se quema cuando ah bueno así es así solo a una y la carta se quema cuando ya no tiene contadores pues bueno a mí es una carta que me gusta mucho yo la estuve jugando en un mazo de de blit con con setitas anarcas y iba muy bien o sea porque al final te sirve para transformar o sea evidentemente la vas a llevar en combinación con el anarconvert porque no te puedes asegurar que esta te salga todo el tiempo pero está padre porque tiene ese doble beneficio ¿no? o sea no se te queda inútil cuando ya tu cripta es anarca como si lo hacían el Galer's Legacy y el Seattle Committee y además es otra que te permite traerlo desde la desde la fase de influencia ya es anarca y en tu primera vuelta de jugar reacciones ya las juegas como anarca que si no tuviera el texto después del primer punto sería una carta que dirías me ¿no? o sea en todo caso me quedo con mi Seattle Committee que aunque no sea único no lo voy a perder eventualmente pero que puedas agregar de esos counters se conviertan en sangre o sea que se vuelvan una especie de mini hunting ground hace de esta una carta súper 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 eficiente porque ya no hay desperdicio si no le pierdes en todo caso a lo mejor no vas a jugar algunos masters pero tú sabrás medir no es que tengas un master todo el tiempo bueno algunas veces pero se me hace sumamente interesante esta carta y se me hace que está muy 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 bien balanceada entre el primer uso y el segundo uso y no me acuerdo que existía además y tristemente esta no tengo ninguna es que la onda con esta es que esta pues también era rara o sea si de por sí la Narcomber están diciendo que nadie tiene y estaba marcada como on common pues imagínate el Twilight Camp que si era rara está pues más yo tengo por ahí la esperanza de que este tipo de cartas aparezcan en la en el volumen dos de la antología que ya nos habían comentado en algún momento que sí va a haber ¿no? porque yo creo que ¿no? o sea cumplen o sea vienen a llenar esos huequitos que vienen bien o sea que que en una que en una antología número dos te vengan dos copias del Twilight Camp o sea feliz de la vida ¿no? yo creo que es una carta que encaja muy bien en el entorno que se está creando ahora que era rara no me está ruido no me está ruido ya nos vamos a poner a hipotetizar en lo que puede venir y unas cuatro diversiones estaría bien exactamente sí o sea es que son cartas que eventualmente tienen que reprimir ¿no? o sea dos decapitate todo estaría padre exacto ya sea que aparezcan ahí o que no la trepen a drive-thru en algún momento unos camarones son cartas que tienen que salir entonces bueno ahí está el Twilight Camp especialmente por el tema de que ahorita hay muchas opciones en el pasado que llegara esa carta probablemente nadie le hubiera hecho fiesta pero si hoy llega esta carta a cualquier medio de impresión o a cualquier set sí le vamos a hacer fiesta porque vale la pena exacto entonces bueno ¿y con qué carta te gustaría que avancemos? pues de ahí vamos a dar un brinco enorme porque pasamos de 2008 hasta 2016 con la ocho años después ocho años después así es con la expansión de Anarx Unbound que fue de hecho la última de las que salieron imprimibles cuando Black Chantry bueno cuando el juego en general no estaba cuando no existía Black Chantry cuando no existía Black Chantry y cuando el Betes estuvo en peligro de morir pero que sus fieles fieles fans se quedaron ahí jugando y haciéndole cosas entonces salió la expansión imprimible que es Anarx Unbound y ahí salió ahí salieron un par de cartas la primera de ellas es el Red Question la pregunta roja esta es una carta muy interesante es una modificadora es una modificadora que cuesta uno de sangre y que requiere un vampiro no titulado y no Anarca pones esta carta en el vampiro y a partir de ese momento se considera Anarca y trae lo mismo de que se quema si no si le cambia de secta la carta se me parece que está brutal 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 porque no requiere que se juegue en ningún momento específico solo es un modificador de acción o sea tú puedes ir a cazar y jugar de Red Question exactamente o sea Blit de uno ah bueno Blit de uno ajá sí ah bueno ahora soy Anarca Red Question ahora soy Anarca y me enderezo con los medios Anarcosos y además lo puedes jugar antes o sea por ejemplo Blit de uno Red Question y luego ya puedo jugar modificadores de Anarca yo creo que el ruling dice que no ahí checan el ruling dice el ruling dice que no ajá a ver está como en el cuarto la verdad es que no lo sé como el tercer punto de VDB dice ajá y dice por ejemplo que no puedes jugar este vampiro se hace Anarca por ejemplo no puedes jugar Crybaby Dean no puede ser jugada ah no 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 pero sabes que no 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 eso es lo que lo que te dice es que por ejemplo que no no es una acción no no más bien que no cuenta como exacto o sea que que tu acción original no cuenta como una acción de hacer este vampiro Anarca exacto pero lo que sí puedes hacer es que digamos si tú quieres jugar un qué será si tu vampiro tiene quietos y juegas el Crybaby para enderezarte no 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 el ejemplo que puso Oliver es bueno el Monkey Ranch ajá o sea si tú tú puedes hacer Blit de uno ok Blit de uno bueno ahora y ahora juego Monkey Ranch así es quemo otros cuatro de sangre y te meto cinco o sea no te podrías no te podrías enderezar porque no es una acción que haga una Anarca te convierte en la boca no funciona pero Monkey Ranch la acción la acción ya 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 o sea la acción no cambia pero los indicadores sí exactamente eso entonces bueno o sea a considerarse para los que quieran hacer ese Blit sorpresa está dura lo otro es eso o sea igual es simplemente ver en qué proporción la vas a meter claro mira un par sin broncas sí o sea al final es una gran carta yo creo que incluso o sea con riesgo ahí de que si hay quien me lo pueda discutir hasta se hace una mejor opción que el Goanar claro porque estás ejecutando una acción que a lo mejor es como mencionas Blit dentro del combate y el Goanar es una acción que por sí misma solo te hace eso específicas sí ajá tendereza y además todavía tiene la opción de quemarla tiene también la opción exacto ajá a mí me gusta este por la capacidad de sorprender sí 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 pero es que sí lo que dijo Lalo es interesante porque es algo que no había mencionado yo se me estaba pasando por alto tiene burn option o sea si no te sirve la carta la quemas en un la descartas en una block face de alguien más y no pasa nada o sea no es algo que se te vaya a atorar totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo no no es se atora mucho menos exacto y este pues bueno nada más es que es que iba a comentar algo que está aquí marcado como un ruling pero que me se me hace muy raro que esté marcado aquí porque no no imagino un escenario en el que eso encaje pero bueno lo voy a leer de todos modos y dice así el ruling dice si el objetivo es decir el vampiro al que tú le vas a poner esto cambia de secta a una secta que sea inapropiado para su título pierde el beneficio hasta que hasta que regrese a una secta que sea apropiada para su título e inmediatamente dice inmediatamente cede el título si este estaba siendo contestado o si recibe uno nuevo o sea lo único que se me ocurre aquí es que tú te hayas hecho varón por alguna razón luego alguien te tiró un derange cuando todavía el derange hacía algo entonces te cambia la secta y pues en teoría como que tú el título lo perderías y luego regresa aquí o sea no sé se me hace una cosa como muy rara que esté marcado como el ruling si está en el ruling es porque ha pasado ya unas veces que nos han pasado cosas extrañas que dices bueno ¿cómo resuelvo esto? si está ahí es porque ha pasado en algún momento de hecho ahí debe estar el enlace ya cuando tengamos tiempo igual checamos curiosamente es un ruling de LSTJ en el 2006 entonces algo ahí tendrá que ver con alguna otra carta que hace algo similar exactamente entonces bueno en algún momento ya lo leeremos ahorita no voy a entender pero bueno para que le interese por si a alguien le ha pasado algo así pues ahí le puede dar click es una de las ventajas del BDB que le das click y te lleva directamente al enlace donde se estaba teniendo esa discusión me suena como que tiene que ver con los regentes este pues mira aquí nada más por leer por encima creo que está con cosas como el fall off de camarilla y cosas así oh ya ok y un poquito de lore aquí el tema de la red question la pregunta roja es ¿por qué obedeces? y era estaba en alguno de los libros de Anarchs y hablaban sobre la red question como un método ¿no viene en el recetario anarquista? creo que ese es ahí amigo creo que ese es ahí que hablan justo de de que ese es como el la la puerta para de entrada para los anarcas vamos a hacer esa esa interrogante específica de por qué sigues obedeciendo claro con qué propaganda y en el diario este bueno pues la que sigue es el último método para convertirte en anarca y yo creo que es una de las que está más padres también se me hace una de las mejores formas y yo creo que seguramente para muchos va a ser la más interesante porque abre unas posibilidades de juego muy muy extrañas dice así es el field training campo de entrenamiento es una acción que cuesta uno de sangre lleva uno de sigilo pero esta ya te pidió una anarca o sea quien lo haga tiene que ser anarca desde antes y dice así la acción de entrada te va a desgirar y luego de eso dice escoge una disciplina que el vampiro que la esté haciendo tenga superior pones el field training en otro vampiro que tú controles que no esté titulado a partir de ese momento ese vampiro se considera anarca y gana un punto de la disciplina que tú escogiste se quema esta si es si cambias de secta y aquí si te restringe a que un vampiro solamente puede tener un field training entonces bueno es una carta muy interesante porque es una de las pocas maneras que hay de enseñar disciplinas que no aparecen en cartas de disciplina exactamente esa es una gran 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 forma para los para las bloodlines por favor aquí Oliver aquí es cuando dices tu frase de el clan que puede tener esta y que le va muy bien pues es que realmente aquí les va bien a todos amigo porque por ejemplo los alubris que no tienen o vean superior que se beneficien de esto está padrísimo porque además muchas bloodlines son independientes entonces con esto arreglas muchas escritas arreglas por ejemplo obviamente a las hijas de la cacofonía en algunas escritas más que en otras que no tienen melpumen en superior o sea de ahí ya empieza a jalar bien pero por ejemplo los alubri los alubri no es cierto los alubri antitribu porque ellos son sabatí tienen que ser no a ver a ver también los alubri antitribu ya puede hacerlo quien sea sí exacto entonces la onda es que como solamente necesitas uno en los alubri antitribu está bien por ejemplo porque lo que existe en las bloodlines es que casi no están titulados entonces creo que de los alubri antitribu no hay ni uno solo titulado habrá un bishop habrá un bishop pero hijas por ejemplo no hay una sola salubris antitribu digo salubris no hay ni uno solo no sé quién más que se pueda beneficiar de eso yo le he visto dos masos al bully con estas cosas que lo hacen funcionar mucho uno de su maso de gángle de de gárgolas y uno también con arimanes si si las arimanes también se benefician mucho si los kiasid a lo mejor algunos poquitos pero eso tiene escrito bloodlines all over por ejemplo ahí en los kiasid una cosa que puede ser interesante es que si no te arregla la cripta de kiasid o sea entre kiasid le enseñas le enseñas mi tercería a la sombra que llevas a la sombra con ellos exacto con las hijas de la cacofonía además brilla porque tú lo único que necesitas para poner 18 coros en la mesa es melpomené básico y la que lo va a reventar o la va a reventar cualquier hija de la cacofonía porque tira un harmony entonces si tú estás como Oliver o yo planeando como armar un deck de coros y ya te estás planteando meter ventrus por la capacidad de redirigir pues entonces le enseñas melpomené básico y también poner más coros qué maldad qué maldad qué maldad porque además la crita 4 o 5 de las hijas de la cacofonía se puede beneficiar de Luis Fortier exactamente exactamente qué fuerte gran carta justo como lo mencionas es una carta que además de convertirte en anar abre las puertas a muchísima más estrategia es otra cosa que como el anar convert o sea hay veces que a lo mejor no te importa ser anarca o no porque no vas a tocar una sola carta de anarca pero te da la posibilidad de enseñar disciplinas a quienes no la tienen y si tienes a salvador casi en mesa ya sale gratis exacto y por ejemplo la otra es que además no te restringe en edad es una cosa que a lo mejor no hicimos énfasis pero es interesante porque por ejemplo hay por ahí un mazo que juega con con el médico que es este tenosferatu anarca y cartas con zamedis pero que usa cartas de potens entonces a lo mejor los zamedis no todos traen potens pero como el chiquitillo anarca que ya es anarca de texto si trae potens superior tira este y va convirtiendo a los otros en arcas y les enseña potens o cosas por el estilo al final si has mucho eso como dice Oliver de arreglar criptas y además también un poco el tema de bueno ahí nos estamos yendo a lo a lo sofisticado pero pensemos también en el simple hecho de de esas criptas muy anarqueables que tienen una en superior y que a lo mejor otro no la tienen ni en básico y entonces que puedan hacer sinergia de te la enseño aunque no sea 100% necesario que la tengas pero que ya te dé acceso a otro a otra posibilidad en una carta eso está bien padre y aparte tendereza al que la enseña exacto eso está brutal o sea si es que tienes toda la razón o sea desde que o sea incluso por ejemplo así como yo lo utilizaba en ese deck setita pues a lo mejor solamente tenía uno en la cripta que tenía offuskate superior bueno pues ahora le voy a enseñar offuskate superior al otro que solamente lo tenía básico porque ya puede tirar este o sea porque ya va a ser otro que hace cloud de gathering otro que va a hacer cosas así entonces es un goandar con esteroides esto sí o de repente hace poquito hablábamos de lo difícil que es de repente jugar ciertas cartas del pasado entonces si alguien ya tenía el dominio en superior y si le enseña el dominio en básico para jugar un demo entonces pues ahí ya es cuando empiezas a ver el poder que tiene esta carta exactamente porque además es sumamente flexible pero es sumamente flexible porque entonces si tú tienes arriba a uno que tiene una disciplina en superior y te salió la cripta que no tiene esa o dependiendo de tu mano entonces hay muchas opciones hay mucho que puedes hacia donde maniobrar con esta carta yo le metí un par a los es que va bien o sea claro incluso en la nueva cripta como dices darle animalismo superior a los que no lo tienen exacto o protean a los que les falta claro claro y es que la otra es que en términos de tener acceso a la carta pues este es imprimible y común y la otra era rara y también viene la antología por cierto creo que vienen dos o cuatro sí es cierto cuatro vienen exactamente sí salió ahora en el kickstarter pero curiosamente en el kickstarter vienen dos y en la antología vienen cuatro yo tengo hartas ahí cámbiame unas porque si me gustaría tener un par más seguro super con qué carta quieres que avancemos amigo ahora sí vamos a pasar a los feast take que son estas cartas que te convierten en varones porque ya acabamos con todas las opciones para volverte anarca entonces que se ya después de hacerte anarca pues hacerte varón y qué pide hacerte varón las cartas así como las praxis y como las cruzadas están marcadas como feast take y hay de seis ciudades que son Boston Corte Los Ángeles Nueva York Perth y Seattle de esas lo que te pide es que tienes que tener o sea la tiene que hacer una anarca que esté ready y que sea de capacidad mayor a cuatro es decir de cinco para arriba es una acción de más uno de sigilo y viene marcado como título dice pone esta carta en el en el la narca que esté actuando y representa el título único de varón de la ciudad en cuestión de corte de Los Ángeles esto puede llevar al contest de un título lo cual ya dijimos son pocos y luego dice cualquier vampiro puede llamar un referéndum para quemar esta carta como una acción política de más uno de sigilo pero en ese referéndum todos los títulos que no son anarcas valen un voto menos entonces es decir los príncipes se convierte en el primogén los primogénes ya no votan etcétera etcétera es una manera bien bien interesante de ganar títulos porque justamente no dependes de la de tu capacidad política no es como las cruzadas y no es como las praxis que regularmente cuando los tiras lo que dependes es de salir muy muy rápido y poder tirar la primera antes de que haya más votos en la mesa con estos no o sea con estos si tengo el sigilo me voy a ser varón y ya después si tú me alcanzas en votos pues ya me alcanzaste y lo que quieras ¿no? claro esto es una muy buena carta porque yo el mazo que llevaba justamente llevaba la 6 praxis llevaba a Yacita Mari y en una ocasión lo probé con Amaravanti no manches votabas durísimo porque aparte como les mencionaba llevaba el Alamud entonces ya metías ahí pues cosas muy duras de votos y aparte si no obligeabas y ganabas más votos claro durísimo muy muy duro que pensando en los Winnies eso requiere ser capacidad que 4 o más 5 adelante 5 digamos como que lo más pequeño con lo que yo lo he visto es que a un Abt Kindred le pones una bueno a un Abt Kindred o a una Valkiria cualquiera de los dos que es de 4 le pones una Master regularmente es la de Presence y ya son de 5 y ya se hacen varones claro y luego lo que sí hay que mencionar es que al igual que las Praxis y que las Cruzadas hay algunos clanes que se benefician extra de tener estos y que son el Bruya tanto digamos el clan original como el Antitribu para la ciudad de Nueva York los Gangrel normales y Antitribu para la ciudad de Seattle y los Toreador normales y Antitribu para la ciudad de Boston y lo que pasa es que dice que si el anarca que se pone ese Fistake es de los clanes que acabo de mencionar tiene un voto adicional en los referéndums que llame ese vampiro vota como Justicard eso no me ha cortado para nada está muy muy padre y algo que la verdad es que es una cosa que ahí tengo que checar pero no sé si ustedes opinan igual que yo pero yo sí por lo menos al menos así como de mis impresiones superficiales de esos clanes sí tienen vampiros muy anarqueables o sea simplemente pensar en los Bruya y pensar en Don Cerro pensar en los Antitribu que por ahí tienen obtenebración para jugar una carta bien loca los Toreadores sobre todo de los Antitribu yo me acuerdo de un montón de Antitribu que tienen o sea entre los Toreadores normales Antitribu está que si de pronto el no la Dementación el Fortitude la Obtenebración o sea así de de pronto de los Antitribu me acuerdo de Rain de Cristos Mantigo y de Cambray Gabriel de Cambray que además creo que juegan juntos los Toreadores están brutales sí sí y los Gangrel igual ¿no? o sea sobre todo ya los Gangrel a partir de Grupo 3 que empezaron a haber un montón de independientes que también están súper anarqueables o sea sí se me hace interesante que haya que hayan escogido esos clanes ¿no? además se complementan muy bien con las nuevas criptas exacto ajá así es o sea ¿no te molestaría hacer a un aután hacerlo varón de Los Ángeles? de Nueva York de Nueva York porque entonces ahí ya tienes tu Yusticar tu Yusticar a Narca claro incluso hay algunos que no están titulados como Octane que lo puedes llevar de una de estas y lo haces varón creo que creo que andabas muteado porque fue exactamente lo que dijo Lalo ah ok pero sí 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 y ah iba a decir otra cosa y se me fue pero ah no sí que decía hace rato que qué lástima que ya no sacaron más pero en caso de que saquen más a mí por ejemplo me darían muchas ganas así solo por Lore que hubiera una empacada para el clan Tremor ahora que toda la casa Karna es a Narca y que se pusieron bien locotes me gustaría un montón que un Fish Day que tuviera la casa para Tremor pues todavía hay posibilidades ¿pero Karna está en Chicago o está en Chicago o dónde está Karna? si no me equivoco está en Chicago o sea ahí a los trancasos políticos en donde más o en Milwaukee no me acuerdo es que no me acuerdo pero bueno ¿de dónde es el príncipe gangre el este que salió cuesta 8? de Milwaukee Milwaukee entonces de ahí ok qué loco pero bueno esa es la forma de hacerse varón y pues no sé si quieren algún comentario de si estas cartas sobre todo ustedes que sí jugaron desde Anarx ¿cuántas veces las vieron utilizadas? creo que estas ¿qué pasó? no perdón es que este no me acuerdo del nombre de la carta pero hay una que este robas el título entonces aplica también para los varones ¿no? pues si la carta dice robas título entonces se aplica para cualquiera que esté titulado de ciudad creo habría que buscar la carta pero es que si no me equivoco es una política en la que tú estás pensando ¿no? ajá es que ya sé cuál es que no me acuerdo cómo se llama pero ya sé cuál es este pero me imagino que para robar el título si tienes la carta no te requiere algún sábado o alguno de esos tendrías que primero ser Anarca para poder tener un título Anarca a lo mejor por eso estaban los rulings así ¿no? o sea mando la votación te quito el título pero no soy Anarca entonces no puedo obtener un título Anarca sin ser Anarca no ¿sabes cuál es? ya sé cuál es la que estás pensando tú estás pensando del Blood Siege que es una carta de Saba ajá que le robas un título pero sí te pide que sea un título de príncipe específicamente ya y entonces te conviertes en arzobispo de esa ciudad ajá pero no aplica justo por eso que por otro lado la verdad es que sería muy interesante que si en algún momento esas cartas se suben ¿sabes? pasa como esto que hicieron de hacerles algún cambio sí sería interesante que en lugar de que dijera príncipe te dijera a un vampiro ready con título de ciudad así es y que entonces tú siendo Saba puedas arrancar no solamente títulos de príncipe sino títulos de varones también que estaría muy bien que estaría muy bien porque les falta les falta de pronto cosillas al Saba exactamente sí yo creo que sí estaría muy bien y bueno ya contestando la pregunta pues yo creo que los anarcas a mí como me funcionaron muy bien fue con votos o sea hacerlos varones ponerme los fiestakes y empezar a llamar votos o sea es la manera más estable que obviamente apoyado por las cartas que ya mencionamos a Lana Rivol y una que otra cartita que ya llegó después pero en ese tiempo creo que era un poco estable así o te ibas con las diversiones y potens igual hacías hasta los grullas anarcas y también los hacías acá con títulos y jugabas ahí las diversiones que te permitían pues con básico tirar un adicional que ya con un tronsai post tres, seis metías con un par de cartas nada más pero ese arquetipo ya se vino a poner como que divertido ya a últimas fechas ya que entró el make the mystery porque así ya se pone divertido hacer los arquetipos porque antes no yo también coincido contigo en que o sea el que mejor más suatraca que armé fue el de las valquirias con presas ¿no? ahí que funcionaba bien en la política y todo pero estos así como de con las diversiones y todo pues a mí me costaron mucho trabajo o sea no porque no no me funcionaban tan bien a lo mejor podría ser también la construcción ¿no? puede ser que pero ahora con un vaso del ministerio que llevan protea ni presence las valquirias pueden tener otro punch sí sí lo estoy pensando lo estoy meditando en este sentido y es que ¿sabes qué? además de eso yo creo que no sé si tú lo llevabas así Carlos porque pues igual la carta pues no sé si tenías o no pero yo creo que en los clanes que tienen acceso al crime funciona mucho mejor ¿no? sí lo llevaba porque tenía quietus entonces usaba esa tú te haces anarca y te deja enderezarte entonces a los de protean a los de quietus y a los de taumaturgia hacerse varón les representa digamos una facilidad un poco mayor porque tienen más acciones por turno y entonces en el mismo turno que se hacen anarca se pueden hacer varones sí exacto multiactuaban justamente con el crime y din y otra carta que hablaremos en el futuro que es una política que se llama creo que firebrand entonces sí ya atendiéndolos sí 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 multiactuaban blideaban se enderezaban metían voto y cositas así exacto yo también lo llegué a ver alguna vez que Julio tenía un mazo de hijas de la gacofonía que se hacían anarcas y todo que la ventaja con las hijas pues es que tenían acceso al free drive ¿no? y entonces lo mismo la otra que ya vienen muy recargadas también a lo político ¿no? o sea que tengan los dos votos del varón más todo lo que suman de su de su estructura política les beneficia un montón así es así es y ya la última con lo que lo he visto que funcionaba muy bien es con Naktorep ¿no? con el perrito porque como multiactúa una vez por turno entonces en el mismo turno que que llegaba podía o sea si lo hacías anarca con Anark Convert pues se hacía varón se enderezaba y luego te tiraba un camaleón ¿no? o salía se hacía anarca se enderezaba y se hacía varón y te tiraba camaleón en el siguiente turno es que esa es la constante esa es la constante de los masos de un vampiro de ese tamaño también que te puedas que te pueda vanichar y luego regresa y te haga camaleón también está bien para eso exacto que además la otra ventaja es que no solamente te vanichaba sino que siendo setita tienes la ventaja de que sales con el con el Silas Valley de asteroides que es el y sales en dos turnos siempre ¿no? entonces también esa es otra gran ventaja entonces si hay si hay maneras donde el Fistake tiene mucho sentido pero también hay otras en las que pues te quedas muy atrás ¿no? o sea los Bruya yo creo que por mucho que que esté padre la idea de ser varones con Bruya temáticamente hablando pues la verdad es que si quieres títulos pues mejor agárrate los que ya están titulados a estar convirtiendo gente en anarca y luego hacerla varón porque te tardas muchísimo sí pero ver a un Teo Bel varón estaría chido el nuevo Teo Bel siendo varón es una locura sí 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 entonces bueno pues ahí están con eso en realidad yo creo que terminamos para de comentar las cartas del día de hoy que igual para los que nos escuchan no se sientan frustrados porque ya pronto vamos a analizar como el tema de las disciplinas el tema de las disciplinas y el tema de las cartas que requieren a NARC que creo que ahí es donde está como como lo más carnoso del tema y como dice Luis creo que justo con eso iríamos terminando el tema así que vámonos a los final words y saludos de este capítulo todas las voces de la cultura friki están en las voces de Londres escúchalos en Spotify y otras plataformas Lalo ¿cuáles serían tus final words respecto a los NARCs y si quieres mandar algún saludo amigo? bueno primero primero decir que según esto pensábamos que iba a ser un programa cortito nadie creyó eso ajá sí sí y segundo este mira efectivamente como ya lo mencionamos al inicio nosotros que conocimos a los desde que llegaron los ANARCAS pues sí los veíamos así con ajá sí sí voy a jugar a hartas cosas de estas ¿no? de hecho yo cuando llegaron cuando ya pudimos tener nuestros mazos nuevos de ANARCAS de Quinta pues sí puse hasta una publicación de que dije ahora sí a sacar lo que tenía ahí guardado en el archivo que nunca había visto mesa ahora sí van a sacar y saqué un montón de cosas divertidas para verlas entonces este le va a dar mucho luz o sea y creo que fue merecido también el poder recuperar esas cartas ¿no? porque también hemos visto cartas viejas que salieron y que han quedado en el olvido de hecho deberíamos hacer una sección de eso ahí ponemos ahí el pin para que lo recordemos después este qué bueno que estas cartas van a poder ver y hay muchísimas y no solo cabe mencionar ya lo hemos estado comentando aquí entre los jugadores todo no solo las mismas cartas de ANARCAS sino para para otras sectas las cartas que van a ir en contra de los vampiros ANARCAS ¿no? eso va a estar bien divertido y saludos pues a todos nuestros seguidores que nos tienen en todas las redes sociales mandamos un saludo abrazo los mejores deseos para este inicio de año y esperamos tener muchos contenidos muchas sorpresas para todos ustedes muchas gracias por acompañarnos una semana más Lalo por favor Carlos el príncipe de la ciudad final words en los ANARCAS y tus saludos pues yo creo que más bien son palabras iniciales ¿no? porque vamos a llevar varios programas de esto yo creo que es una secta que cuando llegó pues si nos dio muchas expectativas ¿no? y creo que ya 16 años después o 17 no sé cuántos dijimos que nos dieron lo que algunos de nosotros pensamos que iban a ser los ANARCAS ¿no? y ya lo iremos desgloseando a través de todos los capítulos que los veremos porque es lo que está ahorita pues no de moda porque se van a quedar y van a quedarse como unos mazos muy sólidos pero si es bueno que recordemos porque hay muchos que a lo mejor están empezando a jugar con esto que no conocen las cartas anteriores o no sabían lo que teníamos que padecer para hacer un mazo ANARCAS competitivo ¿no? y es bueno que también le echen un vistazo por ejemplo a lo que acaba de mencionar Luis y mencionamos los Fiesteis el Twilight Cam que a lo mejor dices quiero usar las cartas pero yo prefiero usar este vampiro porque me da más ¿no? entonces pueden recurrir a eso ¿no? y saludos pues quiero saludar a Aidan le mandamos un fuerte abrazo y ya sabe que aquí está abierta las puertas como siempre a todas las personas que nos siguen y nos han estado preguntando sobre cuándo regresábamos a todo nuestro amigo Oscar de Chile a Badwinder en fin a todos porque si los menciono pues creo que nos aventamos dos horas aquí les mando un fuerte abrazo y la verdad estamos de vuelta y venimos con todas las ganas este año muchas gracias Carlos y gracias por acompañarnos una semana más Luis por favor cuéntanos tu opinión sobre los los Anarchs y los saludos que quieras mandar amigo muy bien pues sí yo creo que me sumo un poco a esta tónica de que de pronto yo creo que mucha gente va a sentir que lo dividimos en muchos capítulos pero se me hace interesante porque como que las cosas se van hilando o sea al final revisar un poco las formas de volverse Anarcha o sea no es nada más así porque queramos aumentar la cantidad de capítulos que vamos a sacar ni nada o sea es porque pues como que sí es un paso antes de ver cuáles son las cartas que van a servir o sea finalmente no todas las criptas como ya dijimos vienen marcadas de base entonces pues a ver con qué lo vamos a jugar también pues requiere de cuáles son los métodos y las cosas que tengo para hacer que todo eso funcione entonces bueno aquí están estas cosas estoy la verdad muy emocionado de los capítulos que siguen de profundizar digamos en la cripta porque pues mucha de la cripta que vamos a ver pues ya la revisamos en algún momento ¿no? en los capítulos de cada clan etcétera pero de pronto verla desde este sentido de no que me dan por clan sino qué le saco a este por ser anarca me parece una cosa muy interesante ¿no? como revisitar esos vampiros y ver desde desde esas posibilidades ya de explotar la secta me viene muy bien sobre todo con las nuevas cartas que les dieron y de lo significativo que va a ser el tener esa el trade de Anark de ahora en adelante ¿no? y bueno saludos pues igual que mis compañeros a toda esa gente que ya nos estaba pidiendo que por qué no les dábamos contenido para para escuchar en el tráfico o a la hora de lavar los trastes o planchar la ropa pues aquí estamos de vuelta y gracias a toda la gente que nos está apoyando siempre muchas muchas gracias Luis por tus palabras por acompañarnos por arrancar a los tres por arrancar una temporada más juntos de mi lado en términos de Final Words creo que Carlos lo pone en el mejor en los mejores términos ¿no? o sea que no son Final Words sino que es como la introducción ¿no? de todo esto yo me gustaría comentar que para mí los Anarks es una de las historias más padres de los del juego de B3 porque si es un final feliz o sea empezó como un proyecto súper torpe súper súper complicado y el día de hoy es algo que se juega bien divertido yo en cuanto vi las nuevas criptas Anarks cuando tuve la oportunidad de que llegaron estos promos con los varones dije es que este es el momento o sea creo que y como dice Lalo perdón o sea que esas cartas que estaban ahí nuevas literalmente estaban nuevas que nunca las habían jugado yo ya puedo jugar los libertas puedo jugar los diversions puedo jugar todas esas cartas que digo que padre es poder realmente explotarlas hasta más allá de cómo se conceptualizaron porque es mucho más ágil mucho más divertido mucho más fácil y pues a nivel ya ahora sí saludos pues de nuevo un abrazo enorme a Iran Rodríguez que pues como ya mencionamos al inicio de este capítulo no nos acompaña pero pues siempre nos acompañan nuestros cocoros porque es una persona a la que le guardamos mucho aprecio más allá de cualquier proyecto en el que participemos juntos un saludo especial a Jordi que nos mandó un mensaje que fue definitivamente ese último ese último comentario que necesitábamos para ya de nuevo tomar los micrófonos y sentarnos a grabar todas las personas que nos extrañaron ya estamos de vuelta la verdad nosotros mismos también ya extrañábamos sentarnos a platicar creo que a lo mejor Luis se acuerda que los primeros martes después de que cerramos la temporada hasta nos sentíamos muy raros porque decíamos y ahora que el martes que hago que onda que son los días en los que nos andamos a grabar y pues bueno agradecerles de nuevo a mis compañeros de micrófono a todas las personas que nos escucharon el año pasado recordarles que venimos con todo para este año y pues de nuevo a los proyectos con los que participamos de cerca a la gente de Juárez by Night a la gente de Voces del Under a la gente del Club de los Juegos de Mesa a la gente de que nos siguen todas las diferentes redes sociales a la gente de Chile en tinieblas todas ellas un abrazo y pues recordarles a los que nos escuchan que si a ustedes les gusta Vampiro The Eternal Struggle o Vampire The Masquerade o Vendetta o Heritage o Chapters o Rivals o los videojuegos o las novelas gráficas o la serie de los noventas o lo que sea de Vampiro por favor compártanos gracias por escuchar Masterface encuéntranos en Facebook Instagram y Youtube como Ventes México cortinillas y menciones Pami Quest datos de contacto en la descripción